Hola, me llamo papi mi rey, no sé que chingados hago en este pinche mundo, pero aparecí como vieron en un video, de la nada, aquí en esta pinche casa, pinche cuchitrilla de la verga, y pues con el otro personaje que se parece a mi bastante, somos la misma persona de la verga, pero pues decidimos aquí seguir lo que el vato de aquí estaba haciendo un podcast, papi del norte, quien sabe donde chingados esté, y invité a este cuate, se llama Rojo Garza, es un cantante de hip hop rap mexicano, que onda hijo, como andas o que? Que onda carnalito, todo chido, ah perdón wey, no, perdón wey, no todo bien, todo chido carnal, gracias por la invitación, este, aquí cotorreando chido la neta, con la bandita, para que lo guachen. Y la neta no sé cómo hacer un podcast, porque pues yo no hago estas mamadas, o sea, nada que ver, o sea, yo hago otras cosas, y vienes con mi papi o en la empresa de mi papi, y hasta que no regresa a mi mundo, pues voy a hacer esto, a ver que tal sale, así que, discúlpeme racita, infeliciajes, a ver como sale este pedo, ah? ¿Cómo andas viejo? ¿Andas bien o qué? Ya te serviste, ya te serviste. Ya agarré la chevecita, uy, perfecto, perfecto. Para ponerlo en ambiente, va, para sacar las, las experiencias prohibidas. Rojo Garza, rojo Garza, rojo, ¿te gusta mucho color rojo o qué, pa? Al chile, es mi mamá, es mi color favorito. Esto he pedido, ah? No, me he pedido Rojano, wey, mi nombre es. Rojano. Rojano. A la verga, wey. ¿Nunca lo he escuchado? No. Creo que nadie, wey. Rojano. Mi nombre completo, Miguel Ángel Rojano Garza, este, desde la prepa, me dicen rojo, por rojano, obviamente. Red, en inglés. Para que no sepan inglés, los de Juárez, se apoda acá. Eh? Eh? Porque vean. Red Garza. Este. Garza, ¿verdad? Rojo Garza, Simón. Y Garza, pues, el segundo apellido, wey, Simón. Ok. Y, y, ¿por qué hiciste ponerte así, viejo, en, en tu? En tu música. En la música, ¿por qué? Eh? Bueno, como te decía, wey, en la, desde la prepa ya, mis camaradas, este, me conocían por rojo, por rojo, este, rojo. Rojo. Sí, sí, me gusta, me gusta decirle el, el, el apodo. Entonces, dije, na, pues, ya me conocen así. Rojo. Ya no le batallo en pensar otro, otro nombre, wey, pa' la, pa' la music. Está bien, está bien. Rojo. Oye, vamos a empezar a hablar un poquito de ti, para que aquí la, la, pues, la receta te conozca, ¿no? Simón. Que no, que no te conoce como yo también, wey, pa', que no te conozco, la neta, ya no conozco a nadie aquí, wey, eh, vamos, vamos. Eres nuevo. Sí. Tu primer rolita, la que subiste. Uf. La primer rolita, aquí la tengo, viejo, déjame, la encuentro, la verga, porque, eh, piel canela. Ah, no, la estoy cajeteando, va, compadre. No, hombre, es que. No, la, la primera. No, espérame, no, amiga, viejo, espérame, aquí la tengo, además que la ando cajeteando bien, machín. Es, déjate ir, dejarte ir, discúlpame, dejarte ir, la subiste en el, en, hace dos años, hace dos años, no, mil veinte. Simón. ¿Por qué, por qué empezaste a subir música, o, cuándo decidiste hacer música, viejo? La neta, la neta, empecé a, a, este, a, decidir, wey, a hacer, a hacer music, este, por un mal amorillo, wey. Pinches amores, no, son los que te orían a hacer, pinches mamadas, wey. Y, y, y esta mamada, el chile, este, esta, la onda de la música, gracias, wey. Este, me gustó, fue un momento, wey, en donde yo estaba, este, mal, wey, ya, después de terminar la relación. Estás dolido, afligido, compadre. Dolido, bien, machín, ve el chile, wey. Ok, ok, se entiende, se entiende. La neta, todo, creo que todos hemos pasado por algo, por algo así, wey, este, y no, y la neta, me la pasaba en el cuarto, wey, no salía del cuarto, wey, este, allí bien, este, mandó a la verga, este, hasta que hubo un momento donde mis jefes me dijeron de que, estás bien, qué pedo, o sea, llevas, porque creo que duré como dos semanas, wey, sin salir del cuarto, estaba en amor, valiendo madre, wey. ¿Cuántos años de relación tuviste con tu lobita, compadre? Como dos años, wey. Dos años. Dos años, ok, ok, duelen, dos años, no, duelen. Hay unos que se enculan, que, que les duele el, al mes, wey, imagínate. Esas son mamadas, esas son mamadas, chile, miren, no se enculen, cojan si quieren, pero no se enculen, bueno, pero luego, compadre, sigue, sigue. Sí, mon, este, no, pues, este, estaba yo valiendo verga, wey, y hubo un momento en donde dije de que al chile esto ya no está bien, o sea, la neta, tengo que salirme aquí, ¿cómo lo hago? Yo, este, la neta, empecé a plasmar en la libreta, wey, a escribir, a rayar, a rayar, y hubo un momento en donde dije de que estaría con madre, porque desde antes a mí me gustaba la música, pero nunca había intentado meterme un estudio, wey, y ahí me puse a investigar en Escovedo, yo soy de Escovedo, este, ahí me puse a investigar, wey. Escomiedo. Escovello, Escovello, Escomiedo, hay de los dos, este, investigué un, un estudio cerca de la casa, no, pues, obres, y la neta, perro, una vez que entras al estudio, ya no quieres salir, wey. No hay vuelta atrás, ¿verdad? Sí, no, wey. Tengo muchos, tengo muchos amigos así, de hecho, yo soy amigo de Maluma, en mi universo, y, y me platico que hace lo mismo, que es, es como un vicio, no, te quieres ir más al estudio, es como tu segunda casa, ¿no? Sí, wey, la neta, ahí, este, pues, es como si fuera tu segunda casa, wey, como dices, wey, este, ahí te desahogas, wey, te sientes libre, wey, nadie te molesta, nadie te, te dice, este, hace esto, hace lo otro, tú vas a, a decir lo que sientes, wey, a decir lo que escribiste, cómo te sentías en ese momento que escribiste la letra, wey, este, todo chingón, y la neta, me metí al estudio, escribí la rola, la grabamos, dije, r, wey, ya, aquí me quiero quedar, wey, le quiero seguir en este pedo, el chingón. Ok, ok, me gusta, me gusta, ok, oigan, vamos a brindar por eso, ¿qué te parece? Simón, wey. Aquí traje una botellita de ron, cracker, algo, algo bien, algo, algo fresa. Algo bellaco. Está ahí perreada la botella, pero, está mamona, está mamona. Agarra tu choc, compadre, por favor, aquí está. Un brindis. Sí, un brindis. Dale. ¿Por qué quieres brindar, wey? No lo sé, dímelo tú. Vamos a brindar. Vamos a brindar, ¿por qué? Por la música. Por la música, claro, claro. Y por el desamor, wey, que te abre un chingo de caminos chidos, wey, la neta. Supiste, supiste canalizar tu desamor en la música, y eso te llevó aquí conmigo, compadre. Vamos a brindar por eso. Estoy un pendejo, siempre se me cae toda la barba. Oye, producción, ¿me puedes pasar una botella, por favor? Una, 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 es que acá producción, esto va a tu papi en Norte, tenía producciones. Ajá. Este, compadre, ¿cuál era tu nombre, me dijiste, compadre? Pepe. Pepe. Ay, hijo de su madre. Pepe. En mi casa, Pepe es el que, el que limpia los, mis carros, don Pepe se llama, entonces, me da risa porque se llama igual que don Pepe, el don Pepe, es comadre don Pepe. Todos tenemos un camarada, ¿verdad? Que se llama Pepe. Sí, Pepe. Creo que es el nombre más común de México, esto, ¿no? Bueno, yo siento que sí, igual Chile, güey. Es lo más común y, y siempre lo utilizan ejemplos de, de, de ejercicios de la escuela. Estaba Pepe, tenía cuatro manzanas, todas esas mamás. Bueno, yo como no, como no fui a la pública, me contaban mis camaradas, ¿verdad? Simón. Pero, lo sé por eso. Pero bueno, luego tienes, eh, tu última, la más reciente, Baila, tu, tu relita que tiene 16 mil vistas en YouTube. Simón, Baila, este, quise hacer, bueno, yo la neta, yo escucho el Chile, pues, de todo. Es tipo, me sorprendió, me gustó mucho. Gracias, güey. Porque, eh, está, está muy versátil en esa rolita. Simón, este, yo la neta, pues, lo que más me gusta es el, el rap, ¿no? El rap, el boom bap. Boom bap. Boom bap, este. Brux, ¿nos puede servir este, este, algunas? Tienes ahí botana, ¿cómo le llaman ustedes? Este. El chesco. El chesco. Ah, te paso el tazón. Ah, sígueme contando, discúlpame. No, Simón, este, no, güey, eh, esta rolita, la neta, quise como que salirme un poquito más de, del boom bap. Ok. A experimentar todo el pedo, meterle ahí algo más movidón. En la rolita, ahí, si la guachan, este, Rojo Garza, Baila en YouTube. Vayan a seguirlo. Este, tiene, pues, acá lo movidito, y también tiene una partecita como que más chill, acá más, más, más tranqui. Más tranqui, sí, lo estaba escuchando. Simón, este, la neta me gustó, me gustó, me gusta experimentar en la música, todo el pedo. Es bueno, es bueno, es bueno, este, experimentar. Y, y sí, sí te creo que he experimentado porque tienes una rolita que creo que es la que más me, me, me gustó. Uh-huh. Piel Canela, compadre. Jajaja. Cumbia con hip-hop. Cumbia. Me mamó, me mamó. O sea, está, está divina la canción, o sea, agarra, agarra, compadre. Gracias, carnal. Es para ti, ok. Cuéntame cómo salió ese, esa rolita. Está muy, muy bueno, me gustó mucho, está muy movida, como para bailar con, con tu loguita, para bailar con tu pareja, con tu, con tu amigo, con tu amiga. Esa rolita, güey, este, digo, yo, pues, escucho de todo, güey. Yo, la neta, sigo muchos, este, raperos, muchos, este, músicos de la escena. Siempre trato de escuchar de todo, no, no quedarme en un mismo género, en un, en un mismo siglo. Este, uno de los que está sacando mucho cumbia como referencia, pues, el, el ángel. Pues, metimos el acordeón, güey, y muchos, muchos, muchos me dijeron de que, ah, salto piña, la verga. Este, sí, güey. Y jalo chido, la neta, a mí me gusta mucho, eh, la cumbia también. Quise ahí combinarlo con lo que me gusta y sé hacer, que es el rap con la cumbia. Y incluso, güey, de, en base a esa, a esa rolita por YouTube, me comentó un productor de Argentina, güey. Guau. Un, un productor desde Argentina, güey. Eh, Visarap. No tanto, güey. No. Quisiera, en un futuro, güey, a saber, pero. No. Este, un productor de Argentina, que se dedica, produce, este, más, este, cumbia, este, villera y todo este rollo allá en la Argentina. Guau. ¿Qué sentiste, compadre, cuando te. Ah, güey, yo al Chile, güey, sí, güey, dije, hasta ya, hasta ya ando, ando sonando. Hasta ya ando sonando. Al Chile, güey. A pensar en toda la, el impacto, man. Sí, güey. Y no, me mandó, me mandó este, eh, DM por Insta, me contactó por Insta, y ya me pasó de que unos beats, de que no, o sea, que tú métete, tengo estos dos beats, me puso dos, güey, dos opciones, de que escoge el que más te gusta y mándate en la, en la, en el beat que tú, que tú te sientas más a gusto, güey. ¿Hubo alguna remuneración de parte de ti para él? No, güey, o sea, la neta. ¿Colaboración? Este, pues colaboración, el vato tiene una playlist en Argentina que tiene, como, no sé, güey, dos mil oyentes, por ahí, el playlist, y lo usan, el vato va como a bares en Argentina, este, a entrillos y todo el pedo, y las, este, las reproducen ahí, va. Este, andamos en el, en el proceso de que ya lo va a mandar ya la, la letra y todo el pedo, para que se arme, y si todo sale chido, pues que suena allá también. Suerte, compadre, suerte. Gracias, güey. Ok, muy bien, vamos muy bien. ¿Cómo, cómo te estás sintiendo? Bien, güey. Al chile, es mi primer podcast. El mío también. El mío, el mío también. El mío también, andamos, este, aquí experimentando. Y no, todo chido, güey, gracias, este, por, por el espacio. No, 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 gracias, gracias a ti por, por venir, y la neta, como es mi primer episodio, aquí, o sea, la neta siento con madre conocer aquí a Racita, como le dicen ustedes. Sí. De ahí lo descobeo, o sea, no mames. Escobeo. Escobeo. No mames. O sea, pinche selva que te aventaste para venir para acá. Un chico, cruce todo, todo nuevo, elío, güey, la verga, güey. Constitución, o sea, no, un pinche, ni nos abre. Salió, salió de todo, güey, el doctor Octopus salió ahí del, de la calle, güey. Oye, te, 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 haz un, hazme reír, te, haz un chiste. Un chiste, güey. Así bien mamón, así que, a la verga, ya está. Mejor, mejor sigue, sigue, que sea tan malo que. Ok. Que yo te, estaban dos vatos, güey, en una banca en un parque. Eran dos mudos, güey. Sí, todo es chau, güey, todo es chau. Todo es chau. Todo es chau. Están dos mudos, güey. Estaban ahí en, en, en la banca del, del parque, güey. Sí, sí, sí. Y va pasando una morra ahí en buena, güey. Una, una morrita bien chula, güey. Va pasando y un mudo le hizo el otro mudo. Y el otro mudo. Y el otro mudo. Eh. Qué su pinche manos. Pues qué te digo, compadre. A la vez que te sigo la música. Está bueno, está bueno. Puedes, puedes tomarle el jale a Brincos Díaz. A Brincos Díaz. Está bien, está bien. Bueno, muy bien. Te gustaría mandar a chingar a su madre a alguien de aquí. Pues, aquí yo mando a chingar a su madre a, a muchas personas. Ah, este. Pero aquí no a nadie, ¿no? No tienes rencor a nadie. Claro. No, la llevó con paz con todo, güey. No odias, no odias a nadie ahorita en tu vida. No. No. Todos me han aportado. Perfecto, qué bueno. Todos, este, me han dejado aprendizaje. Ha habido gente, pues, que siquiera pasar de verga. Pero, la neta, yo no. Putazos, putazos. No, no, güey. Todos, digo, si, si se la quieren aventar, va, pues, no hay falla. Pero. ¿Te has peleado, no, compadre? Al chingar nunca me he peleado, güey. ¿Nunca te has peleado en tu vida? Nunca me he peleado. No, eso es muy naco. No, yo tampoco me he peleado. Yo, los que se pelean por mí eran mis guarruras, pero aquí no hay nadie, va. Los mandabas. No, yo, yo, yo no. No, pero. Creo que aquí Pepe me puede hacer un guarrura, están muy hartos, miren. Como. Dos metros. Está bien mucho Don Pepe. Bueno. No, pero todo, todo, todo chido, carnal. La neta, no, no tengo, este, rencor a nadie. Los que me han hecho cosas, este, ojalá yo les haya hecho en la vida, va. Y eso es lo que hacen ahí. Existe un diablo, güey. Todo lo ve. Bien, bien, pues, muy bien. Eh, me parece muy acertada tu manera de ver las cosas. Excelente. Oye, no eres un, no eres uno, eh, no eres una, ve, te estudié un poquito. Simón. Eh, y no eres una persona así que, que, si no se dedica a la música, no tiene nada más, vi que tienes, acaso, tu carrera hace dos años. Simón, este. Eres licenciado en contraria pública, en factia. Simón. Felicidades, felicidades. Gracias, carnal. Muy bien. Este, sí. Güey, muy bien, si, si haces trances, eh, así le hacen mis tíos, trances que son administradores de empresas y de contrarios públicos, te lavan dinero, y les van con madre a Chile, pues tengo un pinche Ferrari, si tú quieres. Hacen las, este, roban allí, y desvían las facturas, va. Desvían todo, compadre, y le dan una nota. Sí, güey, terminé la carrera. Todos terminan siendo hotos, eh. Quién sabe por qué. Pero bueno. No, hombre. Este, muchas felicidades por esto. Gracias, carnal. Terminé, terminé la carrera, este, entonces, tengo la, la música, güey, que es lo que me gusta, lo que me gusta hacer, lo que me apasiona. Me apasiona más la música que la misma carrera, yo creo que sí. Ah, sí, güey, fácil, güey. Sí, güey, cagado de risa, güey. Sí, güey. La neta, este, la música para mí es un, una terapia, güey. Este, yo ahí me siento otra persona, güey. O sea, en el escenario, en el estudio, soy, soy rojo, güey. Y fuera de ahí, este, está rojano, güey. Rojano. Este, sí, man. Y ya, digo, sí, como quiera, si no llegué a jalar la música, algo por el estilo, güey, pues tengo mi, mi carrera universitaria, sí, man. ¿Podría decirse que, que tu plan B es tu carrera universitaria? Sí, sí, pues. Sí, ¿no? No plan B, güey. Ahorita, bueno, ahorita, esto, esto como que tu plan A, porque, me imagino que de ahí. Sí, bueno, de ahí, de ahí. Sí, mon, de ahí sale todo, también con el apoyo de mis jefes, güey, que me han dado también, porque a lo mejor anteriormente el querer de que al Chile, jefe, quiero ser rapero, quiero hacer música, déjate de mamá, ponte a estudiar. Apreste a preguntar, ¿cómo tomó tu familia esto que tú, que tú estás haciendo de la música? ¿Cómo lo tomó? No, al Chile, güey, todo con madre lo que, algo que mis jefes, este, les agradezco un chingo y siempre ha sido el apoyo, este, desde el momento en que yo les dije de que quiero hacer música, no, Simón, pues dale, va, te apoyamos, nada más no descuides, este, lo otro, va, porque pues también le han invertido mis jefes a la escuela y todo el pedo, este, entonces no, nada más no, no, no junte las dos cosas. No, no, no te, no te desvíes. Y así lo hice, güey, este, la neta, mis jefes me apoyaron machín, este, tanto con llevarme a lo mejor de que irme a apoyar a escucharme a un, a un evento, este, o ir, ir al estudio, güey, a ver cómo, cómo grabo, cómo hago las rolas también. A mí, a contigo al estudio, güey. Sí, güey, mi carnala, mis jefes, güey, este, entonces, todo chido, la neta, agradezco un chingo a mis jefes, siempre me han estado apoyando en la música machín. Wow, creo que es la primera vez que escucho que los papás de Ani van con él a la estudio a grabar. Simón. Es la primera vez. Más que nada porque, la neta, mis jefes, güey, son, mis, este, ellos me dicen de que yo soy tu fan número uno, güey, entonces. Wow, wow. Alguien que, de la familia que, este, pues, más que son mis jefes, güey, me, este, me apoyan mucho, pues, yo que, más, más feliz estaría, güey, que vean también el, el proceso que yo hago, y que no vean que a lo mejor no más es ir a, porque a lo mejor muchos pueden, este, decir, güey, que hacer música es una pérdida de tiempo, pendejear nada más, güey, algo por el estilo. Y, no, güey, la neta, te tienes que desvelar a veces haciendo letras, güey, escuchar beats, güey, pensarle, güey, este, tomarte el tiempo, güey. Entonces, esa es una cosa, y luego después ir al estudio, grabar, estar con el productor, decirle que, de que, ah, mira, esto sonaría con madre a casa. Sí, mola, aquí, así. Exactamente, entonces, la neta, por el apoyo que me están dando mis jefes, güey, mis carnales, es de que, oye, quiero que vayan conmigo, de que, no, no van siempre, obviamente, pero de que, una, una vez, una que otra vez, de que vayan al estudio para que vean qué es lo que hago, va, cómo se hace todo el pedo. Wow. Entonces, van, güey, sí, mon. Wow. Eso, habla muy bien de tu familia, creo. Es una familia, güey, mía, ¿no? Que, es tan bueno. Su papá, más que nada, está en el pendiente, y, sí, a ver lo que están haciendo sus hijos. Agarra, agarra, yo las compré pa' ti, yo las compré pa' ti. Gracias, güey. Eh, no, no, no me traje, no tenía ningún pinche cinco, porque andaba pisteando cuando apareció aquí. Yo estaba pisteando con los compas cuando apareció aquí. Entonces, ¿le transportaste? Planeta, pero un pinche portal, y, o sea, no, no, no sé cómo sucedió eso, en qué momento, y por qué yo, ¿verdad? Algo hizo este puñetas para que yo apareciera aquí, porque ya había unas fotos, y somos una misma persona, pero en diferentes universos. Se apareció un chingo, güey. Ay, yo también llegué a ver una foto, y dije, ah, la verdad, esto se me hace conocido, güey. De hecho, está perdido, no sé si has visto tus fotos por ahí. Ah, no mames, eso no lo he visto, güey. Está perdido, está perdido, eh. Papi, el norte está perdido, no sabemos dónde, no sabemos dónde está, pero, pues, nosotros estamos tomando a su lugar para, pues, hacer esto, nada más que sea él. Eh, voy a ver si sabes hacer esto. ¿Pink? Pon. Wow, wow, no, no me lo esperaba. Bueno, vamos a jugar al ping pong, ¿ok? Eh, ¿cuántos años tienes? Veinticuatro años. Eh, ¿bebida favorita? Estoy bien puñeta, se tiene un micrófono. Bueno, eh. ¿Qué me lo pones? Me lo pones más cerca, va. Me lo pones más cerca, va. No, no, güey, estamos con perro, güey. A pesar de nuevo. ¿Pink? Pon. Eh, ¿bebida? ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro años. Veinticuatro años. Veinticuatro. ¿Bebida favorita? ¿Bebida favorita? Ay, güey. Clamato con Chebecita. Ah, qué naco. Naco, pero rico, güey. ¿Película favorita? Película Interestelar, güey. Wow, qué buena película. Es una súper película. A mí me dicen que soy un mamador porque me gusta película, pero... No, es... Deja muchos sentimientos del amor con cosas de la gravedad, la creatividad y el tiempo y... Y que habla... Hay muchas películas de que hablan de eso que, este, a lo mejor lo llevan muy a la ciencia ficción, güey, o que no están muy centrados en los estudios científicos, güey. Pero esta película, güey, lleva un pinche estudio de atrás, güey, para poder hacer esa movie y el Chile está con madre, güey. Son tres horas, güey, pero sientes que son treinta minutos, güey, el Chile, güey. Está muy bien hecho. La neta. Bueno, no nos distraigamos más, ahorita platicamos de eso. Estamos haciendo ping pong. ¿Te gustan los hombres? No. Eh, ¿con cuál mano te la jalas? De hecho. ¿Eres romántico? Machín. ¿Qué prefieres, frío o calor? Sin frío o perro. Ah, eres de los míos, excelente. ¿Cumbia o rock? Cumbia. ¿Sexo o videojuegos? Sexo con videojuegos. Ah, es una de las dos, compadre. ¿Sexo o videojuegos? Sexo. Ok, ok. ¿Goku o Naruto? Goku. Ah. ¿Goku 100%? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. Goku, güey. 100%. ¿Qué Pokémon serías? Charmander. Charmander. Si fueras Skord, ¿cuál sería tu nombre artístico puto? Ah, la verga. No sé, güey. Yo sería, yo sería mami. Mami nalveadora. ¿Tú cuál serías? No sé, güey. El rompeculos 3000. Yo te contrataría Skord, güey. Porque tengan miedo. Que me rompas el culo. ¿Reggaetón o corridos tumbados? Reggaetón. Messi o Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano. ¿Regios o chilangos? Regios. Ah, güey. ¿Quiénes son mejores? ¿Los gays o los transexuales? Ah, la verga. No me hagas eso. Cuidado, güey. Sí, güey. Cuidado. Cuidado. Sí, güey. Regi. Perdón. Gays o trosexuales. Escoge uno, güey. Los dos están locos. También los... De hecho, los dos están locos. Pero los amo, güey. Los amo, los amo. No, este... Yo... De hecho, yo tengo amigos gays. Y me llevo bien con él. La neta, tiene una pinche vida bien cabrona, eh. Güey, este, la neta... Pues, lo mismo. O sea, tengo camaradas, este... Homosexuales, güey. Y... Súper buen pedo, güey. La neta. Después, el Joto se me va a fallar. Le digo, eh, cojo. Pero, no, no, no. No por ofenderlo, güey. Ay, Joto, déjate mamadas. Simón, de confianza. De que hay confianza, Simón. Sí, todo bien. Todo normal, ¿eh? Simón, Simón. Jotos o transexuales, entonces. Hombre. Eh, eh, gays o transexuales. Gays, gays. Gays. Muy bien. Arriba los gays. Mmm. Braces o Pornhub. Sí sabes qué es, ¿no? Braces o Pornhub. Sí, sí, sí. Sí. Mmm. Pornhub. Pornhub. La quesadilla lleva queso y los chilangos son pendejos. Las quesadillas llevan queso. ¿Y los chilangos son pendejos? Los chilangos... No son pendejos. Pero... Una vez me ratearon, güey, en Ciudad de México. Ah, ¿en serio? Sí, güey. Sí, güey. Cuéntame, cuéntame. Sí, güey. Pinché gente naca. Pinché gente naca. No, güey, mira. Es que, la neta, yo soy tigre, güey. Yo también, compadre, güey. Con madre, güey. Vamos bien. Yo tengo palco ahí, güey. Cuando quieras ir. Ah, con madre, güey. Con madre. Una pinche caneta, ¿sabas, compadre? Rival. En el estadio, güey. Y flechas. Con madre. Este, hubo un partido de tigres, este, América, güey. Primera vez, güey, que iba a Ciudad de México. Y bien emocionado, güey. Conocer la, la pinche ciudad, güey. Bien verga, güey. Y la neta, güey, fuera de pedos. O sea, la pinche ciudad está con madre, güey. La ciudad está poca madre, güey. La neta, la ciudad está con madre, güey. Super pet friendly, güey. Este, un chingo de museos. Un chingo de lugares para caminar bien verga. Un chingo de árboles, güey. Bien fresco el clima, güey. Bien fresco el mamá malón. Sí, güey, estaba un chingo de teslas, güey. Un vergo de teslas, güey. No sé qué pedo, güey. Pero, vi un chingo de teslas. Y, fuimos al estadio, güey. A la Azteca, imagino. A la Azteca, Simón. ¿Varaste palco? No, bueno. Te puse con la gentusa. Nos fuimos a zona wall. Con la gentusa. Por ahí abajo, Simón. Con la racita. A la otra, dime y te mando palco. También en el Azteca tiene. Sí, yo tengo en todos lados, compadre. Ah, con madre. Estoy en medio de la mano palco. Para decirte, pues. Este, fuimos, güey. Y, pues, muchos ya sabrán, este, cuando termina un partido en un estadio, güey. Pues, un chingo de raza al salir, pues, se junta, ¿no? Para salir del estadio. Y hay gente en acá que no tiene nada que hacer. ¿Y luego? Este, en el Azteca, güey. Pues, es el triple, güey. O sea, si tú sales del unio del BBVA, güey. O sea, pues, un chingo de gente en el Azteca es el triplo que se junta con salir del estadio, güey. Es un mergazo, güey, de gente, güey. Íbamos saliendo, güey, todos amontonados. Iba con mi carnala y mi jefe, güey. Íbamos acá, ¿no? Todo chido. Salimos del estadio, güey. Llegamos a un puesto de, este, de papas, güey. Para comprar unas papas. Y le dijimos al Don de que, no, pues, me da unas papas, Don Simón. Apenas las iba sacando, güey. Y donde íbamos sacando la feria, güey. A la verga. Cinco mil bolas, perro. ¡Oh! Al Chile, güey. De que ver, te lo juro, güey. De que vergas. Y le dijimos al Don, al Chile guarda las papas. Nos acaban de robar. Nos acaban de robar, güey. ¿Y en qué momento qué es tú? ¿Qué fue? ¿Qué pasó todo eso? Nada, pues, es que, pues, ni te das cuenta, perro. Ya. O sea, son profesionales, ¿verdad? Los bichos chairos. Güey, sin mamadas, güey. A mí me, a mí me dijeron, güey, leyendo urbano. No sé si es cierto, si sea cierto, va. Pero hay gente, güey, de Ciudad de México, güey. Que hay partido en el Azteca, güey. Y no van al partido, güey. Nada, van, van diez minutos antes de que se acabe el partido, güey. Para quedarse fuera del estadio. Y cuando salgan todos, los vatos se meten entre la multitud. Y de ahí sacan para la, para, para, para la semana, güey. Al Chile, güey. Ya saben cómo, cómo meter mano ahí, güey. La madre, o sea. No te das cuenta, perro, al Chile, güey. No mames, o sea, se mezclan entre los aficionados, ¿verdad? No me imagino. Y se van, pues, contra el equipo. Ven a un turista, güey. A un vato que no es de Ciudad de México. Y ven a un regio, ah, un guapo, un puero, ah, como nosotros. Con feria. Con feria y, ah, desde aquí soy, ahora. Sí, güey, y no, y valió verga, güey. Pero fuera de eso, güey, la neta, Ciudad de México, otro pedo, güey. La neta, volvería a ir. Está muy, muy verga la ciudad, güey. ¿Hace cuánto fuiste? Yo digo que fue hace como unos, hace como un año, güey. Hace como un año. Más o menos, creo. ¿Fue la primera vez que ibas? Era la primera vez, güey. Cuando quieras ir, dime, yo te llevo un avión. Ah, con madre, güey, gracias. Se aprecia. De hecho, yo también he ido, he ido un chingo de veces. Yo tengo muchas camaradas. No te has atacado, acaba que te, te ratean. Es que uno de esos lugares, tío, yo voy a Palcom, ahí no pasa nada de eso. Entonces, yo no me preocupo por eso y aparte yo nunca llevo efectivo. No, no tengo transferencia o... O todo con tarjeta. Y yo no me ando con esas mamadas de, de que me roben, no, no. ¿Para qué? Me quedo de elección. Vamos a conseguir con Pim Pong, ¿verdad? Bueno. Eh, entonces, ¿los casillas llevan queso y los chilegos son pendejos? Las casillas llevan queso y algunos chilangos son ratos. Ok. Ahí la dejamos. ¿Qué prefieres? ¿Ser infiel o que te sean infiel? Que me sean infiel porque de ahí salen las mejores letras por las rulitas. Qué buena respuesta, eh. ¿Has enviado nudes? Sí, man. Sí. Ok. Creo que todos. ¿Tú crees que todos? Todos. Estoy seguro que todos. Me hemos hecho un huevo si no. No. Yo creo que sí. Y una vez me envió la foto de mi pilenga. Todos, todos. Ok. Bueno, terminamos Pim Pong por ahí por el momento. Excelente. Uh. Te quería preguntar ya fuera de, de, pues así de lo que te dedicas porque ya creo que ahorita podemos volver a tocar el tema. Sí, man. Ya un poquito, a lo mejor un poquito más personal, esta va a ser esta pregunta, pero, eh, pues es parte de, ¿no? Para que te conozca la gente que te sigue. Si a lo mejor les caías bien, ahora pues les vas a caer súper bien, ¿no? Ok. Entonces, quería preguntarte algo. ¿Qué es lo que más le tienes miedo? ¿Cuál es el mayor temor de, de Rojo Garza? El mayor temor. Siento que. Sí, ¿a qué más le tienes miedo? Ahorita. ¿Cuál es el temor? Este. Gracias a Dios, güey. No me ha tocado vivir una pérdida familiar cercana. Este, siento que eso sería mi mayor miedo, güey, o sea, perder a alguien cercano en mi familia, este, que pueda, eh, pues acá pegarme a chimba. Hasta ahorita, gracias a Dios, te digo, no, no me ha tocado de que alguien cercano, este, un tío, un, este, o mis abuelos, gracias a Dios, mis, este, mis abuelos por parte de mi mamá y mi papá están, están vivos. Están vivos tus bisabuelos. No, mis abuelos. Oh, tus abuelos. Mis abuelos, Simón. Madre. No, de mis, de mis bisabuelos está, siguen con vida, este, por parte de mi papá, este, creo que en mi bisabuela nada más, güey, y por parte de, no, perdón, no sé, Simón, Simón, y por parte de mi jefa, bueno, por parte de mi jefa creo que ya, ya los dos fallecieron. Te mamaron. Ya, ya fallecieron, güey, este, y de mis abuelos siguen vivos todavía, este, los cuatro, va, entonces, siento que sería mi, mi mayor miedo, güey, perder a alguien cercano porque todavía no he experimentado y la neta, está culero. Este, te gustaría mandarles un saludo o no, si no, no, si no, no pasa nada. No, sí, güey, saludos a mis abuelos, que también me apoyan, han ido, han ido a. Ah, en serio. A verme a festivales, güey, Simón. Saludos a los bisabuelos de Rojo Garza. Saludos. Qué bueno que te apoyan, o sea. Sí, la neta, mi familia, güey, me apoya más ching, güey, mis carnales, mis jefes, mis abuelos, güey, mis tíos, mis camaradas también, güey, este, amigos, y digo, no, no hay otro, también hay otro que otro vato, güey, que, que se rieva, pero. Sí, eso sí, eso que ni qué, o sea, siempre habrá alguien que. Este, 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 este vato, que, a qué le tiraba, pero, al chile, güey, uno sigue en lo que tiene, güey, sabe, cree, uno cree en sí mismo, güey, y cuando menos se lo esperen, van a decir de que a la verga, güey. Bueno, es lo que yo, yo pienso de mí, güey, de, de todo lo que estoy haciendo, este, y un día que sepan que este vato llegó arriba, güey, el chile, con, con todo el esfuerzo, con todo, con todo el power. Yo creo que, a lo mejor tú lo ves como que, es una persona que, ah, se está riendo, ¿verdad, sí? Pero yo creo que es bueno, es bueno para ti, porque te forja un carácter, ¿no crees? Sí, bueno. Te forja un carácter, y, y si se está riendo es por algo, algo estás haciendo bien, ¿no? Puede ser, muchos dicen que no hay, no hay mala publicidad, güey. No hay mala publicidad, exacto, yo creo que, los que, a los que hacen famosos, eh, a los que hacen famosos, sí, las personas, el infeliciaje, ¿qué es más? Eh, las personas, pues sí, la, 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 los, los cantantes populares y todos ellos, Luis Miguel, bueno, no, bueno, Luis Miguel a mí me encanta, es un amor. Todavía se vivo aquí, ¿verdad? En este mundo, porque donde estoy yo ya, ya vamos. No, acá, acá, acá todavía está, sí, se va a presentar. Se va a presentar, ah, en noviembre, creo. Aquí en Monterrey. En Monterrey, güey. Espero, espero estar aquí, guau, necesito ir para cantar. Creo que en noviembre, si no me hagas caso, pero creo que en noviembre, güey. Noviembre, guau. ¿Te usas una canción de Luis Miguel? Completando, no me sé, es linda si lo escuché, pero. Pues, ¿puedes cantar, por favor? ¿Puedes cantar una canción de Luis Miguel, por favor? Sí, por favor. A la verga, güey, no, es que. ¿Te sale por debajo de la mesa? Cuando la conoces, o ni veras. Sí, 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 la he escuchado, güey, pero. En mi canción favorita de él. ¿De él? Sí, está muy bonita. Ah, güey. Yo se le, yo se le dedico a, a mi novia, tengo una novia muy hermosa y se la dedico. En el otro mundo. Exacto. O sea, en mi, en mi dimensión. O aquí también ya hiciste una. Porque si dices en el otro mundo, yo pienso que es en el, en el, en el, en el cielo cuando te mueres, ¿verdad? A la, bueno, en el otro multiverso. En el, exacto. Exacto. Con madre. Puedes cantarla de por debajo de la mesa o no te lo sabes. No me la sé, güey. Maldita sea. Bueno, ¿cuál te sabes de Luis Miguel? La que, la, o la que más te gusta de Luis Miguel. De Luis Miguel. O la neta no te sabes ninguna. Es que, lo, lo escuché, güey, pero, o sea, no, no, no me la sé. ¿Cómo? No me la sé, güey. ¿Cómo? En Chile, güey. ¿Qué pasó, qué pasó, producción? Ah, puedes hablar, no pasa nada, no estás mudo. Puedes hablar. ¿Qué pasó? Dime, producción. Producción. Producción se sabe una de Luis Miguel. ¿Te sabes una de Luis Miguel? No. Digo, ¿te sabes una de Luis Miguel? No, ninguna. No sé, la única. ¿Qué quieres tratar de decir? Es que sonó honesto, dime qué me tienes que tratar de decir. No, ¿qué? No, ¿qué? Puedes hablar, o sea, no pasa nada. No, ¿qué? Es que ustedes no ven, pero te da la cámara de esta producción y me está haciendo... No sé si tienen calor o frío. Pero bueno. Bueno, entonces te hacen una de Luis Miguel. Oye, hablando de Luis Miguel, vi por ahí que en este mundo, o sea, si sigue yo, se sabe. O sea, pues, se está presentando, como dices tú. Sí, güey. Que probablemente sea un doble que esté cantando, ¿no? ¿Sí lo has visto? Ah, sí, güey. Sí, güey. Que, mucha raza mamona, güey. No sé si sea verdad o no. Sí, güey. Si viste la noticia, güey. Se pasa de verga. Que es un doble el vato, ah, que ni hace él. O sea, sí, muy flaco, ¿no? Sí, muy flaco. Muy, muy flaco. Pero, o sea. Es que también la gente, güey. Como que comió mucho uno tribulio de sus mamás, ¿no? Ándale, con el pinche, el... ¿Cómo le llaman a esas madres, güey? Que te venden las pinches de los botes acá de Yerbalife, güey. Yerbalife, sí. De Genese y todas esas mamás, ¿no? Sí, mon. Pero, es que mucha gente, güey, siento que lo ve al vato. Lo siguen comparando con el Luis Miguel que... De antes, ¿no? Del 2000, güey. Exacto. Del 2005. Ya, no mames, güey. Estaba en su momento más... Que brillaba más el sol. Exacto, el sol. Me mama, me mama Luis Miguel. Es como que la... Es como que el cantante para los... No esto, los fresos, ¿no? Los mis reyes. Para los mis reyes. Porque yo creo que Luis Miguel era un mis reyes. Yo creo que cuando estaba joven, es un mis rey. Exacto, sigue siendo un mis rey, güey. Un mis rey. Pero cuando era joven, como a nuestra edad... Yo creo que le estaban como un mis rey, ¿no? Así que, no, así... Exacto, estaba pasando de verga, güey. Está... O sea, tenía toda la... A todas las mujeres las tienen... En la palma de su mano. Sí, güey. En la que él quiera. De cualquier país, güey. Ese vato decía... Tú, tú, tú y tú. Vámonos de la verga. Y se la llevaba, güey. Estoy seguro, güey. Literal de la verga, ¿verdad? Literal. Y las morras encantadas, güey. No, cómo no. Así yo fuera morro también. O sea, por ese culito. Cómo no, ¿verdad? No, pero los Miguel súper... Está pesadón, güey. Ese vato... No, güey, no mames. Ya lo cargaste, ¿qué? Ya lo cargaste, ¿qué? ¿A qué te refieres como pesadón? Por eso te pregunto, güey. No, en cuestión de que... Este, el vato es una inminencia, güey. O sea, el vato... Otro pedo. Otro pedo, literal. Porque, o sea... Ha hecho muchos hits. A mí me mola la rola. La de... Yo siempre cuando voy a la playa la pongo... Cuando calienta el sol... Aquí en la playa... Siento palpitar... Está bien verga. Es la rola, este... Esencial para los Miguel Ríes... Cuando van a Cancún, no. A Tulum, a Tulum. La pongo en mi bolsina JBL, en mi bolsina Voss. Suena mamalón, güey, no. Se me acercan las morritas. ¿Tú, tú eres Miguel? ¡Ay, ay, sí! ¿Te confunden? No, 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 no. O sea... Es que... Escuchar a Luis Miguel es un gusto de... Muy, muy... ¿Cómo decirlo? Es un gusto... Fancy. ¿Entiendes? O sea, no cualquiera. No cualquiera, güey. O sea... Ponle a Luis Miguel a los de la INDEP. Aquí hay INDEP. Y te van a mandar a chingar a tu madre. Literal. Pero ponles una escombia y lo vas a poner ahí al lugar. ¿Crees que haya gente de la INDEP, güey, que quiere ser mi rey, güey? ¡Qué buena pregunta me acabas de hacer, cabrón! ¡Qué pinche una pregunta, cabrón! O sea, este hijo de perro me ha hecho una buena pregunta. A ver, vamos a analizarla. ¿Lo puedo decir otra vez? Si crees que hay gente... O sea, no necesariamente nada más de la INDEP, güey. O sea, de otros barrios, güey. Que quieran a lo mejor ser de Calchileo. Quiero ser mi rey, güey. Mira, yo creo que no, porque tienen una mente muy pobre, todos los de allá. O sea, yo creo que todos dedican a la palería y todo ese pedo, ¿verdad? De hecho, unos de ahí trabajan en mi casa que están construyendo la mansión. O sea, yo pongo Luis Miguel y se me quedan viendo. O sea, como que no sé. Obviamente, tienen un ferio y todo, pero no creo que como... ¿Cuál es la pregunta? Que si querían mi rey, ¿verdad? Que si hay raza de barrio que se cree o que quiera ser mi rey, güey. A lo mejor no que quiera ser mi rey, güey. Pero que quieren feria, quieren feria. Todos queremos feria, güey. Todos somos la papa. Todos queremos feria, todos somos la papa. La neta, a mí me vale verga porque como mi papi es el que me da la feria. O sea, yo estoy en el negocio del padre, del jefe, del patrón, de mi papá. Pues yo no tengo ninguna necesidad, ¿verdad? Pero yo no creo que haya en la INDEP ese tipo de personas. ¿Tú sí? Yo siento que hay de todo, güey. Tanto hay morros bien fresotos, güey. Que quieran encajar en el barrio, güey. Quieren verse, juntarse con la maleandrada, güey. Siento que también puede haber gente acá de barrio, güey. Que quiera... Superarse, ¿no? Ajá. O sea, todos queremos superarnos, ¿verdad? Pero a lo mejor hay gente que quiera juntarse con la gente fresita y todo este pedo. Siento que hay de todo ahí para ir por los dos lados. Yo siento, güey. Tienes razón, puede ser. No la viste de esa manera. Creo que esto es mi burbujita. No, no puedo pensar como tú. Discúlpame. Oye, alguna... ¿Tienes cuál es tu superario favorito? Spiderman. Lo tengo tatuado. Hijo de su pinche, man. Te voy a meter mal la pregunta. Y ya me contestaste. O sea, ¿qué pedo? Espérame la pregunta. Ah, perdón. Eh... ¿Dónde lo anoté? O sea, ¿por qué no lo tengo? Ah... Ah... Espérame, discúlpame. Ah, ya. Eh, ¿cuál es tu superario favorito? ¿Por qué te pareces tanto, eh? Mi superario favorito, güey? Como te dije, Spiderman. Al chile... Ese vato... Me gusta mucho porque... Creo que es lo que se asemeja más a la realidad de que puede vivir una persona, güey. Tanto el vato va a la escuela, güey. El vato tiene su... Su vida personal, ¿no? Este... Sí, claro. Es la mamada de Spiderman. Es la mamada, güey. Ese vato... Sacate las arañas de aquí, una mamada. Güey, Spiderman es pobre, güey. Literal, es pobre. Güey, el vato es pobre, güey. Es parte del infeliciaje, o sea, de la plebada. Y es un... Este... Es una característica, güey, que tienen todos los Spiderman del multiverso, güey. Todos van por el mismo camino, güey. Sí. Este... Todos son pobres, güey. Este... Se superan, güey. Tienen, este... Te digo, es la... La vida de estudiante, güey. Sí, entonces... Tienen situaciones en la vida que uno se puede... Identificar como... Como él. Como Peter Parker, no como Spiderman. Como Peter Parker. Como Peter Parker, exacto. Simón. Y... No sé, güey. O sea, la... El... El superhéroe... Este... Me gusta mucho, güey. El... Tanto los videojuegos, güey. Siempre los veo, güey. Los veo, los juegas. Los juegos, los juegos, perdón. Ok. Por favor. Y... Un escorpón, un escorpón. Este... Y las películas, güey. No me aburro, güey. De ver... Este... Cualquiera de Marvel, güey. Cualquiera de... De Spiderman, güey. No, yo bien fan, güey. De Chile, güey. Spiderman es mi... Mi superhéroe favorito, macho. Y lo tengo tatuado, al chile. Pero... Ah... Creo que no... No me contestaste lo que... Te pregunté el último, que era... ¿Por qué te pareces tanto a él? Ah, pues por lo mismo, güey. De que el vato... Te identificas por él, güey. Porque tiene una vida... Similar a la de cualquier persona, güey. Te digo, va a la escuela. Tiene situaciones en la vida... Como que... Se queda sin faria para la renta, güey. Ok, ok. Es que tú eres mi rey, güey. Tú no entiendes eso, güey. Tú no necesitas pagar renta, güey. No, no. Yo no sé qué es renta. O sea, no. Que sea eso primero, la neta. Así que... Que sea eso de renta. Bueno. Este... Por eso... Este... Gente, güey. Se puede identificar con... Con Peter Parker por eso mismo, güey. Porque tiene su vida... Este... Separada a lo que es Spiderman. Y en su vida de Peter Parker... Es un... Es un... Un vecino... Este... Cualquier otro. Una persona más, güey. Entonces, siento que por eso, güey. La neta, el vato ha sufrido mucho. Es el vato... Es el superior que más... Que más sufre. Entonces, por eso te puedes identificar con él. Sí, yo creo que sí. Yo... A mí me encanta también... Mamá me es Spiderman. Pero no porque me identifica con él. Sino porque lanza telarañas de... De la muñeca. ¿Crees que lance el telarañas del pito? Del pito no creo, güey. No. No. ¿Crees que cuando tenga un hijito también... Le salgan telarañas por ahí? O... O su hijo... Ah... Eh... Sus hijos sí lanzan telarañas, güey. Pero no por ahí, güey. Tiene... O me equivoco. No, Simón. Bueno, depende cuál es Spiderman, mamá. Pero hay... Es que hay un chingo, ¿no? Así como yo. Que algo es un chingo. Papi, mi loba. Papi, mi rey. Ah, papi del norte. Hay un chingo de papis. Eh... No sé cuántos papis hay. Pero bueno. Ah... Para mí... A mí me gusta mucho Spiderman también. Porque es la mamá, la neta. ¿Y su favorito? ¿O tienes un favorito? Es mi favorito. Pero me identifico más con Batman. ¿Con quién? Con Batman. Ah, ok. Porque es... Tiene feira igual que yo. Y le vale verga todo. Me encanta como que también acá andar bien prendido en la fiesta con los moros y todo. Me identifico más con él, pero me gusta... Me gusta Spiderman también. De hecho, como puedes ver, compré la versión de Spiderman. Es lo que estaba viendo, güey. Toda más este, güey. Está bien verga, güey. Te puedo comprar uno si quieres. Gracias, güey. Todavía lo puedo mandar a hacer si quieres. Yo te voy a ir a ir a ir a ir a verga por Amazon, güey. Está bien verga. ¿Cuál es tu mayor debilidad, viejo? ¿Mayor debilidad? La neta... Este... Yo siento, güey, que... Abro muy fácil, güey, la confianza, güey. Ok. Este... Hago que... La neta, yo soy muy confiado para las personas, güey. Este... Es algo que, la neta... Tengo que mejorar. En cuestión de saber a quién darle la confianza... Eh... De mi parte. Porque hay mucha gente que se aprovecha. Ok. Mucha gente que se aprovecha. Este... Y... Hay mucha gente que... Pues me ha traicionado, güey. Hay mucha gente que me ha lastimado. Este... Lo mandamos a chingar a su madre. Ah, ya. Se fue la verdad. No, sí, no. Chingar a su madre a todos los que lo hayan traicionado. Le hayan lastimado a mi compa, Roja García. Alchi, me cagas con madre, compadre. Gracias, cariño. Alchi, le vamos a dar un show nomás por eso. Dale, pero... ¿Cómo ves? Dale, dale. Te lo sé. Este... Este... Ay, qué pendejo no tiene... Qué pendejo no tiene tapas, se la quité. Eh, bueno. Mientras yo sirvo el shot, por favor, cuéntame. ¿Cuál es el momento hasta ahora? Sí, man. Hasta ahorita. Más feliz que has vivido. El momento más feliz que he vivido. El momento más feliz que puedo decir que he vivido. Este... Bueno, una de las... De lo que más me ha... Este, me ha... De nuevo la felicidad, güey. Es este... Mi primer evento. Este... Subirme por primera vez a la tarima, güey. Este... O sea, como por qué te subiste a la tarima. Si ahí ponen cosas. No, es que... Así se le llama, güey. A cuando te subes al escenario, va. Este... Cuando te subes al escenario. La primera vez que me subí al escenario, güey. Este... Tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo. ¿Puedes servirte, por favor? A ver. Es que normalmente mi bartender me sirve. Yo no gusto nada más. A ver, vamos a ver si va. Por favor. Eh, bueno. En lo que nos sirve. Nomás me hagas un desmadre. Bueno, como aquí voy a limpiar producción. Pepe. Don Pepe lo voy a decir. Eh... Yo creo que mejor producción lo hago el chile. Bueno, sí, producción. ¿Nos puedes servir, por favor, producción? Estoy valiendo barra de producción en mi cama. Este... Sigue contando, por favor. Este... Bueno, la primera vez, güey, que me subí al escenario, güey. Que me invitaron a cantar, güey. Este... Fue, la neta, bastante bandita. Fue mi familia, güey. Este... Era la primera vez que me subí al escenario, como te digo, güey. Y me sentí bien feliz, güey. Es otro pedo. Porque, tío, uno va a conciertos, güey. Y, pues, ve al artista arriba, güey. Sí, sí, sí. Es otro pedo. Aunque no sea con la misma multitud. Pero tú estés arriba, güey. Cantando, transmitiendo para la gente. Es para... Para él. Sí, ahora sírveme el mío, por favor, producción. Wow. Qué amable, qué amable sujeto. Te voy a pagar... Cuando tú... Te voy a pagar 10 mil pesos cuando... Por shot, por shot. 10 mil bolas por shot. Ok, por favor. ¿Me puedes pasar el mío, por favor? Gracias, producción. Qué amable. Este... Y ver a toda mi familia allí, güey. Y ver, este... A mis abuelos. A mis mejores amigos, güey. De toda la vida. Ver al vato que me contactó para el evento, güey. ¿Tienes manager? ¿O tienes tu propia manera hasta ahorita? No, tengo manager, güey. ¿En serio? ¿Cómo se llama tu manager? No, no tengo. Ah, ¿no tienes? No tengo un manager, güey. Ah, ok. El que, digo... El que me apoya... Mi jefe siempre... Este, dice de... Bromea de que no. Yo voy a ser tu manager y la verga. ¿Tú tienes tu jefe? ¿De tu trabajo o cómo? No, mi jefe... Mi papá, güey. ¿Es tu papi, entonces? Mi papá, Simón. Papá. Este... ¿Cómo es que no hay que confundir jefe con papi? Son cosas muy distintas, ¿o qué? Eh, vale, verga, güey. Ok, ok. Me encanta este sujeto. ¿Dónde la sacaste producción? Me encanta. No, güey. Este... Digo, mi jefe, güey, este... Pues, me apoya... ¿Quién es tu papá? Mi papá, Simón. Este, me apoya... Me apoya mucho, güey. No es como que... Pues, manager en sentido de que... Consiga... Pues, como un promotor, algo por el estilo, va. Pero... Él siempre me dice de que... No, iba a ser tu manager, ser tu manager. Nada, Simón. Pero si manager ahorita, güey, de que... Eh, te conseguí este... Este... Este lugar para que cantes, acaba. Como... Lo que, pues, haría un manager... Un manager, un promotor, güey. Todo ese pedo. Pues, ahorita no. O sea, ya en un futuro... Si Dios quiere, güey. Con toda la fe y con todo el esfuerzo... Este... Que quédale chido todo. Pues, ya veremos, güey, después. Pero ahorita, pues, yo solo me manejo, güey, Simón. Muy bien. Eso es bueno para que vayas viendo... Más o menos que... Cómo se mueve todo. Simón, Simón. Todo en este... En esta industria del entretenimiento, ¿no? Más que nada. Y de la música, que la verdad... Creo que la... La... La industria de la música... Del entretenimiento, más que nada... Cuando empiezas, empiezas solo y... Y tienes que moverte. Tienes que... Tienes que... Como que abrir puertas, ¿no? O sea... Picar piedra, pa. Picar piedra y... Y a lo mejor... Hacer una... Que otra transilla... Por ahí, ¿no? Pero, bueno... Es lo que hay, ¿verdad? De esa parte, pues... Estamos bien, ¿no? O sea... Simón, todo... Está todo bien, me imagino. No, sí, la neta... Han sido experiencias, güey. La neta, yo agradezco, güey... En el primer momento en que pensé escribir, güey... En el primer momento... El que me mandaron a la verga, güey... Porque por eso, pues... Como dijimos en unas preguntas anteriores, güey... Que por eso entré, güey... Me ha llevado experiencias que la neta... No... No llegué a imaginar, güey... Que agradezco, pero un vergo, güey... También por... Por personas que me... Que me han ayudado a conseguir esos contactos, güey... O sea... Como, por ejemplo... Este... Estar casi todo un día completo con Adán Cruz, güey... En un video musical, güey... ¿No has estado con Adán Cruz? Simón... Tengo ahí una foto con él... Yo estaba con Luis Miguel... Te gané... Ah, güey... Me ganaste... Pero sí, o sea... Por ejemplo, ahí, güey... Este... Con el que... Grababa los... Los videos... Este... Los primeros videos musicales, güey... Y el vato... A veces le grababa a Adán Cruz, güey... A los de su disquera... A Flyboard... Este... Y el vato una vez me dijo... De qué, güey... Mañana voy a ir con Adán Cruz, güey... Porque le agarraron un video... A un vato de su disquera... De que quieres ir para que lo conoces... No, hombre, Simón... Jalo... Fui, güey... Sin pensarlo, güey... Nos estaron ahí como a las... 10 de la mañana, güey... Por decirte una hora, güey... 10 de la mañana... Ya llegué... Los saludé todo el pedo... Con madre... El vato super raste, güey... Con madre... Bien... Muy buen pedo... Muy serio, güey... En el sentido de la producción musical, güey... En la dirección... Este... Muy profesional, güey... Sí, güey... Bien machín, güey... Este... Y duramos con él... En diferente que... Yendo a... Un lugar a otro, güey... Este... Duramos... Terminamos el video, güey... Como a las pinches 3 de la mañana al día siguiente, güey... En serio... Te lo juro, güey... De 10 de la mañana, güey... De un día a 3 de la mañana al día siguiente, güey... Wow... Este... Y el vato... Este... A la racita de ahí, güey... Nos compró comida a todos, güey... De que él invitó y todo el pedo... En la neta, con madre... He estado con él, güey... Con el Cody... Con Código, güey... Este... También... Este... Me han invitado... En el video... He hecho en el video de Código... Que tiene con Sargento Rap... Este... Tienen un video que está en el... En el Obispado, güey... Salí ahí atrás... Como extra en el video, güey... Pude cotorrer con él... Ahí pregunté unas cosillas... Y la neta... Súper buen pedo también, güey... O sea, te estás cuadrando con buenas personas, güey... Sí, güey... O sea... Te digo la neta... Uno lo que buscas, pues... Es meterse... Este... Ahí, güey... Tener las experiencias de... De tus ídolos, no... De la gente que ves arriba, güey... En su top, güey... Este... Aprender de ellos, güey... Este... No desaprovechar la oportunidad... Este... Mi... Así... Mi top... A la persona, al rapero de la escena mexicana, güey... Que yo admiro mucho... ¿Quién es? Este... Jera... Jera Mx, güey... Jera Mx... Un saludo pa' Jera Mx... Un saludo, güey... No, hasta otro pedazo, güey... ¿Ya lo conoces? He ido a un concierto de él... Y hice video... Hice videollamada con él, güey... Hiciste videollamada... ¿Por qué se dio ese... ¿Por qué se dio ese videollamada? Cuéntame... Un live, güey... Haz de cuenta... Así te la pongo, güey... Estaba yo en mi casa, güey... Estaba el Jera... Pues en un live, güey... En un live, güey... De casualidad te la estás ganando cuando estás en tu casa, ¿no? No, güey... No, no, no... Estaba tranqui... Escuchando lo que decía el vato, güey... Este... Entonces el vato estaba en un live, güey... Lo estaban viendo, no sé, güey... Pinches diez mil personas, güey... A la verga, güey... Y... Se unió una morra... En Instagram, imagínate... En Insta, Simón... Ok... Se unió una morra, güey... Para... Este... Compartir, pues, la transmisión del live, ¿no? Con él... Y así quedó, güey... Y luego decía... Me apareció una opción que dice de que enviar solicitud a Jera MX para... Para aparecer ahí, güey... O sea, pues, cualquier persona que entre al live, güey... Puedes enviar la solicitud... La solicitud... Y el vato, pues... Te acepta para que entres, ¿no? Pero, güey, dije... De diez mil gentes, güey... ¿Cuándo, vergas... Me va a aceptar a mí, güey? Yo, chingue su madre, güey, dije... Le piqué, güey... Pasaron como diez segundos, güey... Luego... Nada más vi, güey... Donde la... Pues el live está en toda la pantalla del celular, ¿no? Sí, 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 sí... Nada más vi donde... La pinche pantalla se partió a la mitad, güey... Y luego apareció un círculo abajo... En donde voy a aparecer yo, güey... Con la foto de Jera... Cargando, güey... Y decía de que Jera MX ha aceptado tu invitación al live, güey... Dije... Vete a la verga, güey... Te lo juro, güey... Te lo juro, güey... Dije... Vete a la verga, güey... No, güey, no... Yo andaba miado, güey... De la... De los pinches nervios, güey... Dije... No mames, güey... No, me encorté, güey... Me paré, me ríse, güey... Agarré una gorra, güey... Me la puse, güey... Agarré una gorra, güey... Sí... Agarré una gorra, güey... Andaba despeinado, güey... Agarré una pinche... ¿Era Gucci o Dolce & Gabbana? No, era... Era Nike, güey... Era Jordan, era Jordan... Jordan, ok, está bien... Este... Me la puse, güey... Y... Ya, pues, apareció en el pinche live, güey... Y... Cotorré con el vato, güey... No, hombre, no mames, pa... Al chile, güey... Otro pedo... ¿De qué barro? Este... Me acuerdo que la morra... La que estaba... La que había estado en el live... Antes que yo, güey... Agarré. Le había dicho a Jera que había... Que si yo había cenado, güey... Este... Que si yo había cenado, sí, güey... No sé, güey... Que si yo había cenado, la morra le preguntó a Jera... Y a la Jera le dijo que creo que había cenado pizza, algo así, güey... No sé... Entonces, empezó el live, güey... Yo traté de ser lo más, este... Lo... Lo más serio posible... De que no verme acá, güey... De que... Desesperado, fue desesperado. De que, güey... Al chile, güey... Soy tu fan en la verga, Simón. Qué culpito. Entonces, güey... Traté de estar de que bien... Bien tranqui, güey... Y al chile lo logré, güey... No sé cómo, güey... Pero lo logré, güey... Y de que ya empecé de que... No, güey... Este... ¿Cómo has estado? No, todo chido, carnal... Con madres, no... Este... ¿De dónde eres? No, de Monterrey... No, un saludo para la bandita de Monterrey, va... Y así, güey... De que, no... De que ya cenaste... Luego, no, Simón, Simón... Y tú, no... Con madres también, güey... Y luego ya... Digo, pues no puedes estar mucho tiempo en el live... Porque, pues, también a lo mejor otra gente quiere entrar... O platica con otra gente, güey... Sí, obvio... Y aproveché, güey... Y dije... ¿De qué iba al chile? Yo hago música, güey... Este... Al chile eres referencia para mí, güey... Este... La neta... Una... Eres como un ídolo para superarme a mí mismo, güey... Para llegar... Yo decirle que al chile yo voy a cantar con este vato, güey... Este... Entonces... Le dije todo eso... Y el vato me dio la bendición, güey... Me dio la bendición de que... Padre, que te vaya con más en tu carrera, güey... Que... Sí... Yo tengo... Yo puedo presumir, güey... Que tengo la bendición del jera, güey... En chile, güey... Tengo la bendición del jera, pa... Y por eso también confío en que... Me hubiera ir chido, güey... Qué bueno, ¿no? Este... Y así me pasó también con el Dabo... Con Dabo... Con Dabo también en un live, güey... Ese fue en diciembre... Andaba... Estaba en el hospital, güey... Andaba medio grave... ¿Tú andabas? Simón, yo... Yo andaba medio grave en el hospital... Yo tengo principios de asma, güey... Ok... Principios de asma... Y era cuando estaba lo del pinche... Covid y esas mamadas bien fuertes... ¿Qué es eso? Ah, en el multiverso no... No hubo Covid, güey... Hubo una pandemia aquí, güey... Hubo una pandemia, güey... La gente duró dos años encerrada, güey... La verga, en sus casas, güey... Hiperreal... Eh, pa' que vea, güey... ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué pasó? Pues dicen que unos pinche chinos se comen un murciélago, güey... Al chile, ¿quién sabe, güey? ¿Cómo? Pero, pues, si es un virus, güey... Y todo el pedo... Mucha gente no ha salido de su casa... Mucha gente se enfermó... Y desgraciadamente mucha gente falleció, güey... Más que nada los que tenían este problema... En... Este, en cuestión de las... De los pulmones... Este, en el asma... En todos estos... Todos estos pedos, ¿no? Y... Yo tengo... Yo tengo principios de asma... Entonces me dio como que... Influenza o... O Covid... Muy fuerte, güey... ¿Principios de asma? O sea, eres asmático... No al 100%, pero sí... Llegué a utilizar esta madre del pinche... Este... No sé cómo se le llama, güey... Pero esta madre que te pones es para... Abrir los bronquios, güey... Y todo este rollo... Ok, ok... Este... Y me dio el Covid, güey... Y me pegó a Machín... Y caí en el hospital, güey... Estuve como una semana ahí internado... Y en uno de esos días... En un momento... Disculpadme... En algún momento... Ah, espérame... Eh, producción, seguimos grabando... Sí, ¿verdad? El video todo bien... Ok, es que... Creo que se volvió a ponerlo en modo avión... Y... Y se me trae a mamar todo... Ok... Entonces... No, no más nada... Eh... En algún momento... Este... Sentiste que podías fallecer... No... O te impudiste miedo... No, no, no... Tuve miedo, güey... No sentía que a lo mejor al punto que... Que iba a... Porque el discurso te murió, o sea... Simón, Simón... Este... Desafortunadamente... Pero no... En mi caso no al punto que iba a fallecer... Pero sí tuve miedo... Porque... Tuvieron que traer a un especialista... Porque ya tenía espadmos yo en los pulmones... Entonces... Este... Puede que... Me dio miedo en el sentido de que a lo mejor... Iba a tener ya secuelas... En el sentido de que iba a patar ir para respirar... O con cualquier gripa a lo mejor... Podía ponerme grave o algo por el estilo, ¿no? Este... Entonces me dio miedo, güey... Y en uno de esos días... El Davo hizo una transmisión en vivo, güey... Este... Y también, pues... Yo le piqué igual chilazo, güey... Enviar, güey... Que me acepta la verga, güey... En el hospital, güey... Y el vato de que... Platicamos chido... Y el vato me dice de que... Hay una rola del Davo, güey... Que se llama de que... A la verga, como... Es una rola que tiene... Creo que tiene con secan, güey... Que... No me acuerdo cómo se llama, güey... El chile, güey... Round 3... No, no es un run, güey... Es otra... Es otra rola, güey... Pero la temática de la rola... Es de que... Pues fallece una persona, ¿no? Entonces... La devuelve, ¿no? Ándale, Simón, vuelve, güey... Está en ver esa rola... Bien verga... Y me dice... Me dice el Davo de que... No, güey... De que... Este... Ponte culo cuando... Entre al hospital... Cantando la devuelve... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pincha tu mamón! ¡Pincha la perra! Sí, no, pero o sea... Chido, ¿no? Simón, de que... No, padre, de que... Ten miedo cuando... Cuando entre cantando la devuelve... Allí a tu cuarto, güey... Pero, o sea, hiciste live con él... Simón, en Insta también, güey... Wow... Este... De hecho, pues... Tanto con Jere y con Davo... Pues tomé captura, güey... Ajá, sí... Y me dice el vato de que... No, ahí sí culéate... Cuando... Cuando... Entra el cuarto cantando la devuelve, güey... Luego yo le dije de que... No, Simón... De que... Vas a entrar vestido de un superhéroe... Y la verga, güey... Spider-Man... Spider-Man, güey... Va a ser premio castigo, güey... Le dije... Premio castigo... Y él le decía... Sí, güey... Cotorrando... Digo, no fue mucho tiempo, güey... Fueron unos minutos... Este... Pero... Digo... Ya el... El cotorrear al menos por videollamada, güey... Así de que... Face to face, güey... Con... Con el Jere y con el Davo, güey... Machín... Y ya el Davo de que... No, recupérate pronto, pero espero verte en un concierto... Y la verga, no sé qué... Y no, la neta, digo... Todo esto, güey... Las experiencias que me han traído... En cuestión de adentrarme en la música, güey... Y la neta... Lo agradezco... Super machín, güey... La neta... Tanto cosas malas que me han pasado... Que me han obligado a... Este... Por nada, güey... O sea, la neta... Si estoy por este camino... Tenía que pasar así, güey... Y voy a... Estaba a lo que hacer... Sí, güey... Tengo que aprovechar lo que... A dónde voy, güey... Excelente... Salud por eso, viejo... Salud por eso... Al chile... Salud, salud... La verga... Está de chido... ¿Te gustó el ronchito? Está rico... Sabe... Acompañado como... Se fue el pedo... Eso fue una respuesta... Demasiado larga a mi pregunta... Una disculpa... No pasa nada... Me he escuchado yo... Fueron buenas... Buenas respuestas, eh... O sea, no... Hiper real lo que te ha pasado... O sea, súper... Inimaginable... O sea, yo he pasado cosas... Que a lo mejor a ti se te hacen muy... Que es que mamá... Pero lo tuyo... O sea... Para... 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 Para ti que vas empezando... O sea... La neta... Creo que... Tienes la decisión de... Producción... ¿Está bien producción? ¿Don Pepe? ¿Don Pepe? A ver... Es que ustedes no saben hacer... Pero Pepe se como que... Se han abandonado... Ahí pueden escuchar... Todo chido, perro... ¿Todo bien, Don Pepe? ¿Está todo bien? ¿Sí? Fue una falla en la Matrix... Por el multiverso, güey... Creo que como que hay... Hay choques, güey... Puede ser, ¿no? Como que es... La gente tiene reacciones, güey... Puede ser, güey... ¿Está bien, Don Pepe? ¿Quieren que le llame a mi doctor? No... ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguro? Es que fumo mota... O sea... Fumo mota y anda un poco... Y anda... Y anda high... Y anda high... Qué chido... ¿Todo bien, Pa? ¿Todo bien, Don Pepe? ¿Quieres decir algo a las cámaras? No, nada... ¿Nada? ¿Seguro? ¿Quieres plasmar tus ideas aquí en el podcast? Para nada... ¿Seguro? Yes... ¿No quieres hablar de lo que te está pasando ahorita mismo? No... No... Ok, bueno... Te iba a hacer una pregunta muy personal, viejo... Ahorita que estás hablando que... No con el que chinga... De que chingos te había preguntado... Pero bueno, dijiste algo que me interesó mucho, que dijiste... Ajá... Si no me hubiera pasado esto que... Si no, no te hubiera pasado de que terminaste la relación... Tal vez no existiría ahorita Rojo García como artista... Entonces... ¿Qué le dirías? Rojo Garza... Rojo... ¿Qué dije? Disculpa... García... Y es Garza, ¿verdad? Garza, Garza... Es que es muy, muy parecido... Se parece más, se parece... De hecho, tengo... No sé si aquí también lo tenga este vato, va a pie norte... Pero tengo un... Un amigo que se llama Gerardo Giovanni... Ok... Que se llama Garza García... Ah, la verga... Eso es muy regio, güey... Sí... Muy regio, güey... ¿Qué es muy regio? Disculpa... El apellido... Garza García... De la Garza... De la Garza Garza... O Garza Garza... Garza Sada... Simón... Mucho Garza... Tu apellido es Garza, ¿verdad? Mi segundo apellido es Garza, Simón... Rojano, ¿cómo dijiste? Rojano Garza... Ojo de su pinche madre... Pinche... Pinche apellido de Moni, güey... La neta, perro... Y te iba a preguntar... Como tú me habías comentado, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Que si no te hubiera... Pasado lo que... Pasado en tu... En tu... En tu ámbito amoroso... No existiría Rojo... Rojo García... Garza... Discúlpame, García... Garza García... Rojo Garza... Es que... Chinga madre... Dilo... Dilo Rojo... No existiría Rojo... No existiría Rojo... No existiría Red... Ok... No existiría Red... Entonces... Entonces... Ahí te va... Ahí te va, cuate... Ahí te va... ¿Qué le dirías... ¿Qué le dirías a la persona... Con la que estuviste ahorita mismo? Con la que... Con la que tenías la relación... ¿Qué le dirías ahorita? No, chile nada, güey... O sea, fue... ¿Fue tu última pareja? Ha sido la... ¿Fue tu última pareja? Mi primera y mi última, güey... Ok... ¿Qué le dirías ahorita? No, pues todo chido, güey... La neta... Este... ¿De qué? Mira, ¿dónde estoy? Estuvo arriba... Estaba de forma... Una mujer como Drake... No, todo chido... Este... Todo... Todo bien... Este... La neta... Cosas de la vida... O sea, las cosas pasan... Y tienen que pasar, güey... La neta... Este... No cambiaría nada... Este... De lo que pasó... Así como... Como pasó... Tenía que pasar... Como dijiste hace rato... Este... ¿Qué dijiste hace rato? De que las cosas que... No cambiaría nada, güey... Las cosas que pasaron... Tenían que pasar... Y se chingó, güey... La verga... No, eso tú lo dijiste, ¿no? No, luego tú lo confirmaste, pa... Ok... Bueno... Eso... Entonces, ¿qué le dirías? ¿Nada? No, todo chido... Todo chido... Que siga su camino... Que le vaya bien... Este... En lo que haga... Y todo con madre... Ok... Bueno... Perfecto... Bueno, sincero... No tienes rencores, ¿verdad? Nadie... No tienes... No me guste, güey... Ningún presentimiento rencoroso, ¿verdad? Cero... Si me hacen... Yo soy de las personas, güey... Que si una... Alguien, güey... Se aprovecha o hace algo malo contigo, güey... Nada más de lejitos, güey... O sea, la neta... Más lo... Apartes, ¿verdad? Simón, güey... O sea... O le ventas a la policía... ¿No? Nada, güey... Yo simplemente a la policía... Un pinche vecino ruidoso... Yo no batallo, compadre... Yo... Yo le digo a mi papi... Que manda a callar a ese vato, ¿verdad? Ya... O sea... Los desaparece... No, 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 no... Eso es naco... Eso lo hacen los narcos... No, no... O sea... Simplemente le echas a la patrulla, ¿verdad? Simón... Ya... Se calla porque se calla... O sea... Con el dinero va a ir el perro... O sea... No... No necesitas... Llegar a la violencia... Eso es naco... Eso es muy trivial, ¿no? Eso déjalo para los boxeadores... Que hacen feria con eso... Ándale... Sí... Simón... Y... Y tampoco es como que sean naco los boxeadores... Porque ellos hacen feria... Son profesionales... Ya quieren respetarlos... Porque si no te meten un putazo... Y te mandan a la verga... Te mandan a la verga... Te mandan a la verga... Y hablando de eso... Ah... Hablando de... De... O sea... Me refiero a... De los boxeadores... Simón... Si tú fueras boxeador... ¿Con quién te gustaría pelear? A la verga... Mmm... ¿Con quién me gustaría pelear, güey? Exacto... ¿Con quién? Pues mira, güey... La neta... Siento que cualquier cual... Un chingazo de cualquier boxeador, güey... Me mandaría la chingada, güey... Entonces... Más que nada... Mejor porque... Este... Es una... Este... No... No lo conozco ni nada... Ni nada de ese pedo, güey... Pero pues por las redes... Y todo ese rollo... Pues el... El Canelo, güey... Este... Es el más... Este... Saúl Canelo también está aquí... Saúl Canelo... Wow... Aquí también existe... En este multiverso... Wow... Ok... Este... Entonces... Aventarme ahí... Este... Que me entrene... Hay un... Unas sombras o algo... Estaría chido... Estaría chido... El Canelo... El Canelo... ¿Es tu boxeador favorito el Canelo? Es que en la neta, güey... Casi no sigo tanto el boxeo, güey... Pero... Cuando hay de que peleas... De que va a pelear el Canelo, güey... La ves... De mamadores... Toda la familia se junta, güey... De mamadores... Obviamente, pues... Lo vemos por tele... Por tele... Este... Abierta... Abierta y es diferido... No, no pagas... O sea, no pagas el Fox Sports... O sea, ¿qué pedo? No, güey... Yo tengo un aparatito... Que te ponen los canales... Este... Piratas... Piratas, güey... No, no mames, compadre... Dame tu exceso... Ponerte el... El pinche de Total Play... O lo que tú quieras... No, déjate mamadas... No, en serio... Este... Pero... Yo te mando al técnico... Yo te lo mando... Bueno, ándale... Te lo acepto, güey... Pero nada, sí... O sea, la neta... No sigo mucho el boxeo... Sino más que nada... Cuando alguien referente... Que lo traen en redes... Y todo ese pedo... Que va a pelear, güey... Este... Pues si nos juntamos... De ver a racita... O de que con los camaradas... De que una carnita... O de que son sobres... Pon la pelea... La pelea... A ver cómo está el pedo... Y ya... Uf, carnita... Tocaste un punto muy... Muy regio... ¿Cuál es tu corte favorito? New York... New York... Ay, hijo de tu puta madre... New York... A mí me gusta New York también... Sí... Me encanta New York... Y el re-buy... El re-buy, güey... Pero... El tomahawk... Tomahawk... Se me hace muy sutil... Muy... Muy... Muy hiperreal... O sea, literal es un tomahawk... Pero es como para una persona y media... O sea... Para ti y para tu hijo... O sea... Pues mira, güey... Yo al chile, güey... Yo no como, güey... Yo trago, güey... Yo al chile... ¿Tú tragas? Yo como un chingo, güey... Yo sí... Este... Yo siempre he dicho, güey... La morra que esté conmigo, güey... La primera cita, güey... Me lo va a llevar a comer... Para que vea lo que... A lo que está metiendo, güey... Al chile, güey... Yo como un pergazo, güey... Este pinche... Este pinche animal... Sí, güey... Que... Si después de la primera cita, güey... Que me vea a comer, güey... ¿Quieres ir conmigo? Ahí es, güey... Al chile, güey... Porque la neta... Yo sí me dejo que ir más chino... En los restaurantes, güey... En los buffets, güey... Tú sí te desguitas... ¿Qué pagas? Sí, güey... Al chile, güey... Si voy a pagar un pinche buffet, güey... Yo me acabo... Hasta que me acuerdan... ¿Qué paga? Ya no estás comiendo, güey... ¿Qué te pareces cinco veces a agarrar comida, güey? Nos vas a dejar macarrarte, güey... Sí, güey... Hay más personas, güey... Que faltan de entrar al pinche buffet... Y no han pagado... Y no van a comer... Oye, qué buen tema acabas de tocar... Los buffets... Yo cuando voy a un fed, por ejemplo... Pues yo a mí, mal de verga... Yo pago, güey... O sea... Sí, güey... Este... Yo voy a las pampas, compadre... ¿Has ido a las pampas? Aquí está el pampas... Simón... ¿Sabes que las pampas comía brasileira? Simón... Du Brasil... Du Brasil... Pero no han oído... Pampas, es más fresa... Pampas, pampas... Pampas, pampas... Pero no han oído, güey... No han oído... Ve... Es más, cuando quiera yo te llevo... Ya estás, güey... Y mira, toda tu familia también... Sí... Entonces, cerramos el restaurante... Es más, lo puedo... Lo apartamos... Lo rentamos... Lo puedo apartar... No, yo... Yo, nada más yo... Entonces, nomás puedo hacer eso... Este... Eh... Y comer lo que tú quieras... O sea, te atragas hasta que te... Te empanzones, ¿eh? Simón... Simón... Es que es la mamada del pampas, la verdad... Vayan, vayan... Publicidad de artes por Pampas, eh... Me patrocinan aquí el podcast para irme a mi pinche... A crear una pinche máquina de portales... Y me da la chingada aquí... Ah, ya... El Pampas, ¿dónde tienen la pinche de esta madre que tienen los cortes? La espada... Es la espada... No, es la madre, es la espada... Esa madre, me complicó... Es la espada, sí... Es una espada... Literal... Literal... Y sirven en katanas... Bueno, ¿a qué sirven en katanas? Pues no, no hay ido, güey... Bueno... Oh, wow... O sea... Lo que te estás perdiendo... Pero sirven... O sea, se llaman espadas... Ok... Y... Traen... Eh... Pan al ajo... O... Carne... Carne asada... O piña asada... ¿Has probado la piña asada? O sea, literal... Que en el carbón, así en una parrilla... Aquí te la ponen las espadas... ¿Has probado la piña asada? En los tacos carmel nada más... No, 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 no... O sea... ¿Qué es eso? O sea, yo me refiero a la pura piña... Cuando vas a las Pampas, te la ponen... Bueno... Así como... Es que... La de los tacos que tú mencionas... No es asada... ¿Ahí qué es? No sé... Yo no me los pido... Yo no pregunto cómo son... Pero bueno... Eh... La carne asada... Digo, la... La piña asada... Cuando yo hago... Cuando... Cuando... Bueno... Cuando Don Pepe, que es el que me lavo los coches... También dijo que se avienta una pinche carne... Se avienta unas pinche carnes mamalonas... Aquí como mi... Mi compadre de producción... Que también se llama Pepe... Hace... Le digo... Pon piña asada, güey... No seas mamón... Simón... Eh... Ponen una piña... Pone como tres piñas... Para toda la familia... La corta en rebanadas... La pones... Literal así... Sin nada la pones... Si quieres... Puedes poner lo que tú quieras... Pero yo la pongo así... Natural... En el asador... Sabe bien... Hiper real... O sea... En chile... O sea... Está rica... Te la recomiendo... Lo voy a probar, güey... Te la recomiendo... Caramelizada... Muy, muy rica... Te la recomiendo... Prueba... Prueba a cortar una... Una rodaja de piña... Y ponla ahí... Y nomás... Para que veas... El asador... Es más... Yo recubrí... Yo descubrí una receta... Eh... Agarré un rodaja de piña... Se la puse a mi salsa... En un cajete... Y la hice... Yo también cocino... No, no... Porque Samirray... La no cocino... Me gusta cocinar... Me mama la parrilla... Como todo regio, ¿no? Como todo regio... Ah... Tú... Tú haces tu carita asada... En tu... En tu casa... O no... Simón, ahí... O pones a tu jefe que la haga... Con... No, estoy con el jefe... Con los dos... Con el jefe... Simón... Compartiendo el momento... Es que no... Es parte de... Del folclore... Del... Del folclore regio, ¿no? Estar ahí... Pisteando un vinito... Es cultura, es cultura... Es cultura, ¿no? Es cultura regia... En un vinito aquí... En el ron ahí... Andale... Andar pisteando mamalón... En una... Con una cuba... Es más, güey... En el próximo... Este... En el próximo podcast... Así, güey... Lo hacemos en mi quinta, güey... Y ahí tengo asador, güey... Y llevamos unas piñas, güey... Ahí las... ¿Tienes una quinta? Simón... Ahí... Hacemos ahí, güey... Wow... Este... Unas piñitas asador... Con... Con cortes de New York y... Wow... Y Tomahawk... Mamalón... Me... Me... Me mama... Me mama... Y gracias por la invitación... Simón... Me gustaría que el siguiente episodio fuera... Así como lo acabas de mencionar... Sí, güey... Mientras hacen la caneta... Estás atrás cotorreando acá... Chido, ¿no? Simón... Estaría mamalón, ¿no? Al chile... Muchas gracias, Diego... Por la invitación... Te la aceptaré... Vamos, al contrario, güey... Pero si compras... Pura carne de San Juan... A mí me gusta pura la San Juan... La San Juan... San Juan... Bueno... De la Ramos también... Pero... ¿Cuál quieres que sea mejor que le haya? ¿De la Ramos o la San Juan? Al chile, al chile... Me gusta más de la San Juan... La San Juan... Al chile... Sí, es más fresa, ¿no? Y ya así... Lo que queda cercano a la casa... ¿Qué tal chile? Está con madre también la carne, güey... Es de la... De la delicarnes, carnal... Discúlpame, ¿qué dijiste? Delicarnes... De la delicarnes, pa... El chile está con madre, güey... Al chile, güey... O sea, ¿cómo? Puro... Al chile, güey... Real facts, güey... Delicarnes, risa... Delicarnes... Al chile, pa... No, no, no... O sea, Orbe Sticks está mejor que eso... O sea, es que acá producción, don Pepe... Acá, él tiene... Un negocio de carnes... Carnes... Él, no, ya fuera de broma... Se llama Orbe Sticks... Ay, ojeras... No, en serio... Y patrocina aquí... Papi del Norte... Papi del Norte... Papi del Norte... Papi del Norte es... Somos... Somos socios... ¡Ay! Bueno... Yo no... Papi del Norte, ¿verdad? Pero pues... Pues tengo que apoyarlo porque... Me está apoyando aquí en producción, ¿verdad? Ajá... Eh... Pero sí... No, Simón sí se hace, güey... Después, Simón... Claro, claro... Para ver... ¿Qué te parece? Para ver tu evolución, ¿verdad? Tanto como la... La tuya como la mía... Simón, Simón... Ahí vemos... Cuadramos fechas y todo... Simón... Llevamos por allá y llevamos carnita... Sin falla, Simón... Para que el público... Eh... Vea... Nos va a tragar y se antojen... Y vean que nunca van a comprar ese corte en su perra vida... ¿Verdad? Bueno, estamos hablando del... Del folclor regio, ¿no? Ajá... De la carne santa... Entonces, tú te vientes la carne con tu papá... Simón, este... La neta... Desde que tengo uso de memoria, güey... Es de ley que todos los sábados, güey... Carnita, güey... Literal, todos los sábados... Literal, güey... Todos los sábados, güey... Todos los sábados... Partido de tigres, güey... ¿Qué onda la carnita, Simón? No, sobres, vete por unos... Es por unos cortes... Pero... Pero normalmente vamos a la San Juan, ¿verdad? La de la carne... Es para la que me cae cerca de la casa... Es que no puedo hacer eso... Es que está con madre... El chile, güey... Está bien merga, güey... De la carne... No seas mamón, güey... Delicardes... Güey, sabe con madre, pa... Al chile, carnal, sale bien, güey... Ah, no mames... Delicardes... No, pero... Mira... De la San... De la San Juan, güey... Pero la San Juan, no la... No, o sea, la San Juan es mejor, ¿no? Que... Ah, la... Obviamente, güey... La San Juan es... Es top aquí... Bueno, según yo, güey... No, no, no... Yo te lo digo... Es top, yo, o sea... Yo te lo digo... Tú, tú, ¿qué conoces, va? Es top, sí... Hombre, y las empanadas pa... De las empanadas de... De cajetas de piña de la San Juan... Se ven con madre... De Chile... Se ven con madre, güey... Son otro pedo... Todo el de la San Juan, güey... Pero, Simón... Una vez, fíjate, una vez... Es que yo... Yo soy amigo de todo tipo de gente... Simón... A mí más le dé a regalar la gente... Bueno, no, no, o sea... No, no, no... No ese tipo de... No, que... Me voy a elevar si tú eres taxista... Si tú eres bañista... Si tú eres palero... Todo, todas, mamás... Tú me hiciste una carnazada... Yo con mucho gusto... Te acepto la invitación, ¿verdad? Simón, una vez... Fui a una carnazada... Por aquí cerca... Y... A que no... No adivinas... De qué... De qué marca... De qué marca... La salchicha polaca... Una pinche marca... Hasta el nombre... Hasta el nombre... Te da risa... O sea... ¿Por qué, güey? Esa marca supremo... Marca supremo... O sea, ¿qué es eso? Marca supremo... Esa pinche... Y la compraron en el Merco... O sea... Eso es en el Merco... Una tienda... De lo que está en la Podaca... La provee... O sea, es por un pinche plástico... No mames, güey... En Escobado... En Escobado también hay Merco, carnazada... Chile, güey... En Escobado también hay Merco... En Escobado en Podaca... En Juárez, creo que también... En Juárez, no, don Pepe... Si era su... Tú estabas ahí, ¿no? Era su... Era marca supremo, ¿no? Esa pinche mamada... Marca supremo... En la del Icarne la venden, carnazada... Ay, chile, güey... Es neta... Marca supremo... Pura pinche plástico... Esa mamada, güey... O sea, literal... Me está tragando un pinche plástico... No quiere ser grosero, carnal... Como que me lo estaba comiendo... Literal, fui al baño... Y lo deposité en el retrete... Porque no... O sea, no, no pude con eso... No pude... Está bien cosido y todo... Pero no pude con eso... No, no pudiste... La neta, no se puede hacer de verga... Se van a invitar... Que sea de calidad la carne asada... ¿Ok? Ok, por favor, porque... O sea, no mames... O sea, si no es una carne asada regia... Que la hagan bien, ¿o no? Para mí, güey... Una carne asada regia, güey... Tiene que estar... El corte de carne... Chidito, pa... Chidito... La salchicha... Guacamole... Cebolla asada... Empalmes... Cebolla asada, qué rico... Cebolla asada, güey... Preparada, güey... Limón... Sal, güey... Guacamole, güey... Con limón también... Empalmes... 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 Y... No sé si... En las carnes asadas... ¿Qué ha sido que tú haces, güey? Muy rico, muy importante... ¿Qué, güey? Los chiles rellenos... De queso envueltos en tocino... Ah, los toreados... ¿Cómo? ¿Son los chiles toreados? No, los... Los chiles envueltos en tocino con... Con queso... En queso filadelfia... Simón... Sí, no, no... O bueno, al chile no sé si se llaman chiles toreados... Pero segundo sí... ¿Los chiles a las peñas o sí? No sé... Pero Simón, sí... Sí, sí, sí... Sí, sí, también, güey... Ok, bueno... Y hay... El queso de la... De la norteñita, güey... No, no es probable... El queso... Está... Venden un queso, güey... De la norteñita que lo pones en el asador, güey... Con todo y plástico, güey... Y se va deshaciendo, güey... No mames, ¿tú haces eso? Al chile, güey... Sabe bien, verga, güey... ¿Sabes la cantidad de toxinas que te estás mamando? Güey, sabe bien, verga, güey... Sabe bien, verga, güey... No es nada pet friendly eso... O sea, literal, o sea... Ni eco friendly porque... Ni contigo mismo tu salud porque... O sea, estás cocinando... Algo dentro del plástico... Y todas las cosas se van al queso... Pero es que... Supongo que el plástico tiene que ser... O sea, no es un plástico pinche de envoltura... O sea, obviamente se envuelve el queso, güey... Pero... O sea, supongo que el plástico tiene que ser especial para este tipo... Porque según yo así se prepara, güey... Según yo no... Sí, güey... O sea... Bueno, o sea... Según... Según las carnas asadas que yo he ido, güey... Así lo preparo... Bueno... ¿Qué dice la raza? La neta... O sea, con madre, güey... No sé... Yo... La verdad... Difiero un poco, pero... No, no... Aparte es que eso panera, ¿no? O sea, el queso panera... ¿Qué tiene que ser derrotido? Es como queso panera, ¿no? No, güey... ¿No es queso panera? No mames... No, güey... ¿Qué tipo de queso es? No, pues el chile no sepa... Pero... Pues no sé qué tipo de queso, güey... ¿Qué queso es? Ah, el producido... No, güey... No, tampoco, güey... ¿Qué tipo de queso es producción? Ni de pedo... El que ponen... No has visto tú, güey... El queso que ponen... Es de la orteñita, güey... Que es un cuadrito... Eso no se come así... Sí, güey... Se lo ponen así, güey... Y luego ya lo destapan... Y luego ya lo cortan en... En tiritos, güey... Es como queso panera... Asadero... No, no es asadero... No, no es asadero, güey... Es como queso panera asado... Sí, pero... Sí, güey... Pero se ve con madre, güey... Está eso de sitio, güey... Bueno... Solo te pido que cuando vayamos a tu quinta... No me desgaste... No me desgaste... Ok... Sin muero, sin muero... Ni más... Se traga todo... Se traga todo... Al edad de todo... Son de los míos... Puedes poner los vines porque aquí hay puro... Estas mamadas... No sé, como nadie se traga estas mamadas... La neta... Estas mamadas nadie se las traga... No sé por qué las venden... Paquetaxo rifa... Te empachen el paquetaxo de estas mamadas... Producción, por favor, dame un poco, por favor... Estas mamadas que... ¿Cómo? O sea, compramos dos bolsas... ¿Los ruflos, no? O sea, no te acaso tú, por supuesto... Bueno... Tíralas, por favor... No quiero... No quiero aquí... Pobreros, ok... Bueno... Pues bueno... Pues cada quien hace su carne asada como... Como... Como gusten, ¿verdad? Sí, hermano... Pero es algo muy, muy, muy regio... La neta... Y la neta... Hablando de carne asada... No sé si cuando fuiste a Ciudad de México... Te decepcionaste... Mira... Te pediste... No... Fui... ¿Cómo se llamaba el pinche lugar, güey? Que le hicieron mucho mame, güey... Que no dejaban entrar a los prietos, güey... Sonora Prime... Esa madre, güey... Yo no te he hecho experiencia... Porque no se puede manejar entrar... Pero... Escuché... Bueno... Yo fui, güey... Con mi carnal y con mi jefe, güey... Se nos dejaron entrar, güey... Y allá... No había... En Monterrey, obvio... Simón... Entramos, güey... Y pedimos corte de carne... Y sabía chido, güey... Pero... Obviamente es muy diferente... Supongo que, güey... El... La carne... Los cortes que hacen en ese tipo de lugares, güey... A que si vas, por ejemplo... A una carne asada... En casa de un compa... En Ciudad de México, güey... Es muy diferente, supongo, güey... Ah, sí, no... Pero... No me ha tocado tener una experiencia de carne asada... Acá... De que con compas en Ciudad de México... Pero lo que he visto, güey... En videos... Sí, es de que... Pura pinche milanesa, güey... La neta, güey... Ponen mil... Ponen milanesa, güey... En lugar de que... Sí, güey... Parece un guarache, güey... Esa madre, güey... Neta, o sea... Y no es por... Por tirar hate... No, pero es que... Es la verdad, güey... Es la verdad... Es la verdad, o sea... La neta... No se pasen de verga... Si no se hacen en hacer carne asada... No hagan nada... Si no son de cortes... No hagan nada... Si no son regios... No hagan nada... O sea, güey... Háganse... Amigos de un amigo regio... Háganse amigo... Perdón... Háganse amigo... De una persona regia... De Monterrey... O de Sonora... ¿Verdad? Dale, Simón... De Sonora... Más de Sinaloa... ¿Dónde también hacen más canasá? De... Pues... Todo el norte, ¿no? ¿La California del norte? Todo el norte... Chihuahua, Coahuila... Todavía también... Tamaulipas también... Me falta otro... Durango, ¿no? Simón... No, güey... Pero todo el norte, güey... Casi todo el norte... Más de Monterrey... Simón... Si no son amigos de un regio... Déjense nomás... Y no dan canasá... Porque se pasan de verga... O lo que hacen muchos, güey... Es de que si... Va de un... Invitan a un camarada de Monterrey, güey... A Ciudad de México... Es de que, güey... Tráete unos paquetes de carne, güey... Y al Chile, güey... Me ha tocado ver, güey... Que camaradas, güey... Se llevan... Cajas de la San Juan, güey... En el carro, güey... A Ciudad... Hasta Ciudad de México, güey... Para hacer la carne allá, güey... Al Chile... No sé si en Ciudad de México... No haya San Juan, güey... O qué pedo... Pero... No hay, güey... No hay... No seas mamora... No hay... No mames... O sea, yo tuve que importar carne para allá... No mames... ¿A poco no hay, güey? No, no hay... No venden a San México... A la verga, güey... Al Chile, eso no lo sabía, güey... No lo sabía, güey... Y las... Hay como tipo así... Carnecillas gourmet, por así decirlo... Ok... Donde venden proteínas por pieza, carnal... Por pieza... O sea, no venden por... No, no por kilo... No, es por pieza... A la verga... En ochenta bolas... Así... Por ejemplo, yo quiero comprarme una... Un pedacito de... De Tibón, algo... Simón... Algo acá más... Más tranquilo... De Tibón, que también está muy rico el Tibón... Está muy rico, Simón... En cien bolas... En cien bolas... Una pinche pieza, hazme el favor... No, güey, pero... O sea, y no me estoy quejando... Porque, pues... La lana no hace falta, ¿verdad? Pero no se pasan de verga... ¿Verdad? Simón... A mí me alberga... Yo compré casi toda la tienda... Pero... Se pasan de verga... Porque... Sí, güey... No hay como tal... Una carnicilla como aquí, ¿verdad? Que va así... Simón... Sí, sí... No, y o sea... Y... Es cara la carne, ya... Es súper cara... Y Dios... Y se respeta y se agradece las invitaciones, güey... Que de una carnita... Pues a lo mejor a lo que... Las carnicerías de allá de Ciudad de México... Puedan tenerlos con los cortes... No, 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 no... La corte se cae, no, 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 no... Bueno, pero... O sea... A veces sí me tocó ver, güey... A lo que iba de que llevan... Desde aquí, güey... Hasta Ciudad de México carne, güey... Para hacer una carne asada, güey... Yo siempre lo hago... ¿Tú no lo haces? No, es que yo no tengo compas en Ciudad de México... Todavía no han hecho compas, güey... Yo tengo... ¿Usted, don Pepe, tiene compas allá? Ya entrevistamos uno allá... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Quién? Hicieron carne, güey... Papi de Norte... Papi de Norte... Ah, sí... Mira... Supernacional el vato... Y yo llevé carne allá a un amigo... Bueno, un amigo de liga... Pero o sea, se le dio... O sea, obviamente... ¿De Orbex se le llevan para allá? Sí... ¿De Orbex se le llevan para allá? ¿De Orbex se le llevan para allá? Wow... A ver... Oye, ¿y qué dijo tu amiga? Sí, güey, ¿qué dijo? Me gustaron... ¿Sí le gustó? Obvio... Obvio... O sea, que estaba gorda... Se trago todo, obviamente... Estaba gorda... ¿Cómo se llamaba para mandar un saludo, Pepe? Ay, saludo... Ok... Amiga de Pepe... Orbex, la gordita... Que te grabaste todo y estaba rico... Es la verdad... La mejor carne es de aquí de Monterrey... ¿Verdad? Entonces... Un mar... Si no, los... O sea, los chinangos son chidos y todo... De hecho... Las veces que yo he ido siempre... En un común denominador... Son muy súper amables todos... Muy cortes... La neta, los de aquí de Monterrey... Somos bien mamones... Bien mamones... Somos... Como que hablamos muy fuerte... Te digo... A experiencia, güey... En donde me ha tocado... Que los regios y regias, güey... Se portan... Bueno... Más... Uno... Pues siendo vato, güey... ¿Dónde ves a las regias más mamonas, güey? ¿En dónde? En Cancún, güey... Al Chile, güey... Eso me interesa saber... ¿Cómo es eso? No sé si te ha tocado ver, güey... Que en Cancún... Van... Pues de todas partes... Obviamente es súper turístico, ¿no? Sí... Hay un chingo de raza de Monterrey, güey... Al lugar donde vayas... De Amtree, güey... En Cancún... Te vas a topar... Sí o sí, güey... A una... A regios y regias, güey... ¿Tampoco tú crees que van a ir de Michoacán? No, güey... ¿Qué, güey? ¿Por qué sí, güey? De... De... No sé... Del estado de... ¿Qué te gusta de Guerrero? No... O sea... Pero se mamonean... Más ching, güey... Cuando estén en Cancún, güey... Se mamonean más... Que cuando están aquí, güey... No sé por qué, güey... ¿Qué has visto? Cuéntame... No, o sea... Que se ponen mamonas, güey... O sea... Obviamente no... Yo no voy con la... Con la tirada de... De buscar... Este... Una regia o algo por el estilo... Pero tú ves, güey... En el antro... O sea... Tú ves en el antro... Cómo se portan las morras, güey... Pero cómo sabes... Es que es regia si no la conoces... O sea... Me... Me explico... Me hace compartida, güey... Cuando vas al antro... Bueno... A lo que a mí me tocó en el antro... Te meten al antro, güey... De que no... Este... Está esta mesa... Está con cuatro güeyes... Este... En la mesa... Vas a compartir mesa con cuatro personas... O sea... Tú compartes mesa... Sí... No... No me alcanza para tanto... Todavía... Cuando vayas a Cancún, dime... También, güey... Te parto en esa, sí... No... Tienes palco en el antro, también... No, no es palco... Es VIP... VIP... VIP mesa... Y nadie más que tú y tus compas... Nada más... No, no... No queremos ahí liandras ni liandros... Bueno, güey... Pero en mesa compartida... Pues me ha tocado que hay... Hay raza aquí a Monterrey... Y si se me monean bien... Me chingue... Al chile, güey... Neta... O sea... Con los mismos regios... Con nosotros mismos... Sí, güey... Al chile, güey... No sé si... Obviamente... No sé si quieran pues... Este... O ligarse a un extranjero, güey... No sé, güey... O sea... Pero sí se me monean bien, me chingue... Al chile... Pero digo, pues... ¿Cuándo? ¿Quién va? Digo, como yo... Como yo no comparto mesa... No me sabía eso, fíjate... Ahora que vaya a Cancún... Voy a vivir esa experiencia... Voy a ir con mi feliciaje... Con la plebada de ahí... Y... Pues sí, ¿verdad? Compartirme eso... Y a vivir una experiencia... Una nueva experiencia en mi vida... Porque... Se escucha divertido eso que dices... Que se me monean... Sí, güey... O sea, pues es que... Uno... A uno también, este... No lo toma mal... Sino de que... Te queda como que... A la verga... O sea, te da risa, ¿no? O sea... Risa... No en el sentido de burlarse... Sino en el sentido de que... Güey, ¿cómo son las cosas? Sacas, o sea... ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo hacen? Exactamente, güey... O sea, ¿por qué, güey? Eres la misma persona estando en Monterrey... Que estás en Cancún, güey... El chile, güey... O sea... Digo, no sé, güey... Cada quien va... Pero sí me ha tocado ver... Este... Actitudes, güey... Pero bueno... A lo que iba yo es... Producción... ¿A dónde fue producción? A la verga, güey... Desapareció... Desapareció producción, güey... Y luego es una parte de este de hacer clima... Se pasa de verga a producción, la neta... Y no hay pedo, no hay pedo... Aquí seguimos, pa... Bueno... Te... Te iba a decir... Yo sentí cuando las... Bueno... Casi siempre que voy... Sí, man... Eh... Siento que... A mí me encantan estas chetos... Están chidos, están chidos... Agána, por favor... Digo, güey... Puro... Puro... Puro desperdicio, pero... Pa, qué taxorrifo... Eh... Bueno... Siento que como que nosotros somos más mamones... O sea, nos escuchamos muy mamones... Como hablamos muy golpeados... Es lo que dicen, man... Como que somos más groseros... Y ellos son muy amables... No, no has sentido eso cuando... Más amable, ¿en dónde? ¿En Ciudad de México? En la CDMX... Sí, güey... Este... Pues lo normal es lo que siempre dicen... De que... ¿Por qué hablas gritando, güey? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué...? Bueno, sí, pero como quiera... O sea... A muy aparte del acento que tenemos muy marcado nosotros... Muy golpeado... Eh... Puede ser de que... A veces hablamos como que muy grosero... ¿No crees? Como que no somos tan amables como ellos... Simón, Simón... ¿Puede ser? Sí, 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 sí te... Si te percataste de eso... Mmm... En Ciudad de México... Nada más he ido una vez a Ciudad de México, güey... Y fui con... Digo, con mi carnala y con mi jefe... Bueno, he ido con camaradas... A donde he ido con camaradas... Es a Guadalajara... Ok... A Guadalajara he ido con camaradas... Y fíjate que... Hablan muy fresa, güey... En Guadalajara... Muy fresa... Y... Encanta el centro de Guadalajara... Güey, las morras de Guadalajara están muy bonitas, güey... Muy guapas, la neta... Las morras de Guadalajara, güey... Muy guapas... Los atos de Jalisco están muy guapas... Sí, güey, no... Pinche gen... Europeo muy... Muy arreglado ahí... En los pueblitos, fíjate... Gente muy hermosa, güey, la neta... Hermosa... Y fíjate... Una anécdota, güey... Que me pasó... Yo no sé por qué, güey... Pero yo tengo... Aquí, pues en Monterrey, güey... Tengo bien mala suerte, güey... Que siempre me para la patrulla, güey... Voy en el carro, güey... Y de que... Chequeo... Siempre te dicen de que... No, chequeo de rutina, güey... Digo... Uno no tiene nada que esconder, güey... No, pues si me dan sobres... Checan todo el carro y hay pedos... Pero siempre, güey... Siempre me paran, güey... ¿En serio? Siempre, güey... Te lo juro... Wow... Este... Y fuimos a Guadalajara, güey... Fui con dos compas... Fuimos a... A Jijic... A Jijic... A Jijic... Discúlpame... Producción, ¿me puedes servir otro... Otro... Otro champaña, por favor? Eh, yo... Yo compré tres... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero por qué hiciste eso? Por eso se estaba ahogando, güey... Donde se estaba... Donde se estaba amando la champaña... Oye, solo me tomé una, o sea... ¿Qué pasó ahí? Producción... ¿Qué pasó ahí? Producción... Yo compré tres... Y aquí hay una... O sea, la matemática no me falla... Me faltan dos... No mames... Se mamó... O sea, ¿cómo? ¿Te tomaste mi... Mi... Mi champaña? Mis... ¿Cómo se llaman estas mamás? Están, bro... ¿Te las tomaste? De las mamó todas... Las dos que quedaron... ¿Pero por qué? Si eran mías... O sea... Pero aquí yo tenía hielos... Bueno, X... Compro las... No, no queda después... Bueno... Sí, bueno... Aquí hay agua, carnal... Bueno... No, pero yo quiero festear... Yo soy bien fistero... Ni pedo... Para el otro... Para el otro capítulo... ¿Qué pasó, Producción? ¿Quieres decir algo? 20 de fila... En serio... Conéctalo... Y atrás de ti está el cargador... Conéctalo, por favor... Jálalo... Jálalo... No quiero que se me corte esta mamá... Jálalo sin mover la cámara, por favor... Eh... Jala la extensión... Lo más que puedas... Y conéctalo ahí... Sin mover tanto la... La cámara... No lo... Eh... Ok, muy bien... Lo estás haciendo bien... Sí... Llévalo hacia el celular... Despacio... No... No vayas a una mamá... Por favor... No lo vayas a mover... Exacto... Sí... Bueno... Mientras que... Eso... Ya... Vamos mucho... Disculpen si nos vamos un poquito... Muy bien... Gracias, Producción... Muy bien... Eh... ¿Qué más estabas diciendo? Disculpa... ¿Qué te tocó? ¿Qué te paraba mucho la policía? Ah... Simón... Aquí en Monterrey, güey... La neta he tenido muy... Muy mala suerte... Que siempre me paraba la policía, güey... Fuimos a... Guadalajara, güey... Te digo... A Jijic... A Jijic... A Jijic... Es un polito... Tu agua... Sí, güey... Este... Gracias, Producción... Este... Es este... Un... Como tipo malecón, güey... Este... Está súper... Súper padre, la neta... Súper padre, güey... Y en el malecón... Hay como un skatepark... Súper grande, güey... Iba yo caminando con mis dos compas, güey... Con madre... Teníamos... Habíamos comprado... Coronitos, güey... Eh... Para... Para pistear ahí en el malecón... Y... Y íbamos caminando por el malecón, güey... Pasó una patrulla, güey... Y nos para, carnal... Al chile, güey... Nos para, güey... De dónde... Con... Güey... Con las foscas, güey... Acaba de que... En serio... ¿Era como tipo fuerza civil o no? Sí, más... Como si fuera una fuerza civil... Guau... De que... Este... Guau... Con las pinches... Estas foscas, pues, largas, güey... Y nos paran... A ver... A ver... Discúlame, ¿qué es fosca? Pues, la... Acá, güey... La pinche escuadra, güey... La pinche... ¿Escuadra? ¿Cómo? La... La... El arma, güey... El arma, ok... ¿Era una M16 o algo así? ¿Una escarache? Una... Una M16 o una comando... Ok... Ah... Ok, perfecto... Te entiendo perfectamente... Se paran, güey... Nos paran... De que... ¿De dónde vienen? No... Te gusta que lo ve usted, ¿verdad? También... Sí... La comando... La comando... La que es la que es... La que es la cops... Sí... La que es atrás del transportador... Sí... En el kino, güey... Sí, en el kino del tótem... Ah, guau... Ah, guau... Buena, buena esa... Buena referencia... Buena referencia, muy bien... Te paran con la comando... Sí, güey... Estábamos ahí, güey... En el malecón, güey... Con los dos compas... Se bajan los pat... Los vatos de la patrulla, güey... Y... Nos hablan, va... Y se salgan con nosotros... De que... Ponga... Porque en el... En el skatepark, güey... Estaba... Pues donde están las pinches rampas, ¿no? Con concreto y todo el pedo... Y nos ponen sobre la pared, güey... De que acá... Atrás, güey... Así... De que no mames... Güey... Te lo juro que yo... Por mi mente pensaba... De que, güey... En Monterrey, aquí también, güey... No mames, güey... No me derreo, güey... No me derreo, güey... Ajá... Mucho mala suerte... Sí, güey... De que no... En ese entonces, güey... Yo todavía estaba estudiando la facu, güey... Tenía, pues, mi credencial de la uni, ¿va? Sí, sí... ¿De dónde vienen? No, de Monterrey, ¿a qué se dedican? De la uni, ¿estás en la uni? Estuve en la uni... Estuviste en la uni, ok... Tienes tu credencial, se la mostraste y luego... Simón, de que... ¿De dónde vienen? No, de Monterrey, ¿a qué se dedican? No, somos estudiantes y la verga... De que... Yo, pues, yo saqué, güey... La credencial de la uni... De que, no, pues, sobre el base... Soy estudiante, güey... Venimos de vacaciones, nada más... No, Simón, ya está... De que nos esculcaron, güey... Y todo el pedo... Y ya se fueron... Pero si nos pusieron de que contra la pinche pared, güey... Con las pinches foscas acá, güey... Y le dije, a la verga, güey... Ni en Guadalajara me salvo, güey... No manches, oye, pero... ¿Por qué es que te pare la policía? No, pues, el chile no sirve... O sea... Por lo prieto, tal vez... Policía... Fuerza Civil... De San Pedro... Todos... No se pasen de ver con el compa, la neta... Mira, en San Pedro... Cuando vayas a mi casa de San Pedro... No te preocupes, o sea... Te echo el phone y... Un phoneazo y lo que tú quieras... Y, o sea... Es más... La policía de San Pedro... Ni siquiera te va a parar... Ellos... Ellos desplazan muy bien... Ellos... Van en sus Challenger ahí... En la patrulla... Y, o sea... Ellos te cuidan de ti... O sea... Ellos te dicen patrón... Patrón, ¿cómo está patrón? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Simón... Le llevo a la niña de la escuela... Al... Al... Al Don Bosco... No, todo bien, güey... Todo bien, no... O sea... Pero sí, no... Súper... Fue una pequeña anécdota que me pasó... Me ha parado la patrulla, ¿verdad? Y he andado a pie... Porque me gusta caminar mucho... Simón... Pues conocer, güey... Conocer exactamente... O sea... El chiste es ir a... A... Hacer turismo... Como... Como todo... Como todo regio, ¿no? Simón... Pero... Qué mala suerte... Qué mala suerte que te lleves... Ese trago amargo de... Sabes... De Guadalajara... No, pero... Está bien, digo... Experiencias, güey... Lo conté aquí, güey... Si no, no lo hubiera contado... Exacto... Fue un tema de conversación... Exactamente... Digo... No, no es como que te desee el mal... Pero qué bueno que te pasó... Porque... Para que lo cuentes, ¿no? Exacto... Una buena anécdota de pedo... ¿Tienes algún fetiche? ¿Fetiche? Sí... Creo que no experimento... No experimento ningún fetiche, güey... Todavía... Este... Producción... Cuidado ahí, por favor... O sea... Tienes que estar cuidando ahí, ¿ok? Si estamos enfocados en cuadro... Por favor... Que nos vea bien... Que la infelicidad que nos vea bien... Simón... Estamos con el... Con el fetiche... El fetiche, sí... Este... No, güey... Fíjate que no... No he experimentado algo que diga de que... Ah, la verga... Quiero esto, güey... Se me antoja esto... O algo por el estilo, güey... El chile... Eso es bien aburrido, güey... No tengo ninguna curiosidad así... Yo tengo un fet... Producción... ¿Todo bien ahí? ¿Sí? Todo chido... Yo sí tengo un fetiche, compadre... ¿Cuál, carnal? Me encanta... El fetiche que tengo... Me mama... ¿Las patas o qué? No, no, no... Esos son acá... No, son acá... La neta... A la gente que le gustan las patas... Chinguen a su madre... ¿A la producción le gustan las patas? Chinguen a su madre producción, la neta... Con todo respeto... A mí me gusta que las morras... Bueno... Que las... Mis... O sea... Con las... Con las... Con las... Con las niñas con las que yo salgo, ¿verdad? Con... Con mis... Pues sí, ¿verdad? Con... Con las que voy saliendo... Me gusta que sean... Cuando estamos en la intimidad... Simón... Ok... Es un fetiche muy bonito... A mí me gusta mucho... Eh... Que tengan un cuerpo muy bonito... Así como... Ok... Como que no... No... ¿Cómo decirlo? Que no tengan... Como... Miedo a enseñar su cuerpo... Pero... De que apaga la luz... ¿Cómo? Hay mucha raza, güey... Que utiliza el... Apaga la luz... Porque no quieren que vea su cuerpo... Porque a lo mejor no les gusta... Puede ser... Pero a mí nunca me han dicho que apague la luz... Bueno... De hecho... A mí me gusta hacerlo con la luz prendida... Para ver todo el momento que me estoy comiendo... Me encanta... Pero... Hay un fetiche... Que a mí me gusta mucho... Y lo digo con todo respeto... Para todas las mujeres... Y también para todos los hombres... A mí me gusta que las mujeres tengan el pelo largo... Para jalarlas... Me encanta que tengan el pelo muy largo... O sea... Si se te atraviesa una... Que te encanta evitar el pelo corto... Que pedo... No te la chingas... O sea... Sí... Pero me gusta el pelo largo de las mujeres... Me... Me excita... Me... Me mama... Me estimula mucho... Ok... El placebo sexual de... De mi... De mi reata... Me encanta... O sea... Me mama que tengan el pelo largo... Como que se ven más... Más femeninas... Por así decirlo... O sea... Una vez estuve con una brasileña que tenía el... Irreal... O sea... Su pelo... Hasta el... Hasta... Hasta más bajo de los glúteos... O sea... Ok... Eso me excitó más que su culazo... O sea... Estaba... Muy guapa la brasileña... O sea... Mi respeto... Pero me mama... Sé que tengan el pelo muy largo... Para... Para... Jalarlo... Ok... De muchas maneras... Puedo hacer con el pelo muchas cosas que no te imaginas... Ok... Literal... Entonces... Ese es un fetiche mío... Y... Y... Y no nomás el sexual... Sino que se ven muy bonitas las mujeres con el pelo largo... Te gustan las morros con... Con ese... Con el pelo largo... Con el pelo largo... Que lo tengan bien cuidado... Que... Que se lo peinen... Que... Oh... Producción... ¿De qué te rías? ¿Cuánto es el chiste? ¿Qué? Que nada que hubiera de Papi Norte con... Jajaja... Eres un hijo de perra, eh... Jajaja... Se está aburrando este hijo de puta... ¿Por qué? ¿El chiste local o qué? No, mira... La marca del pinche Vinisplido... Saquen la cara de frico... Jajaja... Jajaja... Eres un hijo de perra, güey... Jajaja... Jajaja... Pero es que... Es que... Pero es que... Tú... Tú no eres de aquí, güey... No, no, yo sé... ¿Tienes un multiverso? ¿Tienes un Samsung... Minispli inteligente, güey? ¿Cómo? Con... O sea, no, mi casa no es Minispli... Está todo climatizado así por... Ventilaciones, o sea... Eso no existe ahí, o sea... Jajaja... Se pasan de aire fricos... ¿A qué es eso? O sea, conozco que... Samsung... Eh... Maeve... Y Samsung LG... ¿Qué otros marketistas tienen? Eh... Eh... Hasta... Creo que... ¿Cómo? ¿Magnichartes o cómo? A la verga... ¿Cómo? Y Sense... No... Pero hay una marca... Hay una marca de Minispli que predomina el mercado... ¿Cómo se llama? Que empiezo con M... Ah... Whirlpool... No... No... Ese es W estúpido... Es como... Mirrush, ¿no? Algo así... Mirrush... 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 Eh... ¿Todoavía Mirrush? Mirrush... ¿Quién es Pablo? Ah... Bueno... Mirrush está como que yo creo que el top, ¿no? Todavía... Está Samsung LG... Sí, mamá... Bueno, pero este frico... O sea, no seas mamón... No lo compraste... Bueno, le parece el mercado a esta mamada... Pero ojalá se sujale bien, ¿no? Está fresco, está fresco... O sea, tengo... O sea... Tengo frío... No pasamos calor, que es lo importante... Exacto, o sea... Creo que en cierto punto... Eres bien mamón, ¿eh? Don Pepe es de un mamón, güey... O sea... Hace sujale ahí en el pinche frico... No sé por dónde... Me pasó de verga... Pero, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Discúlpame... Eh... De los fetiches, güey... Ah, bueno... ¿Te gusta el... Sí, qué... 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 Qué pasó, Función, ¿de qué se ríe? Te lo estás pasando bien, verga, producción... Es un hijo de puta, güey... De producción... Te pasa de verga... Eh... Ah... Sí, me gusta que las mujeres tengan el pelo a largo... Muy bien cuidado... Que sea, chino... Ah... Eso no te importa si es chino o lacio, güey, no... Como sea su pelo, o sea... Pero que lo tengan bien cuidado... Sí, me gusta... Porque el pelo habla muy bien de una mujer... O igual de una persona... Eso significa que cuide mucho su apariencia... Le gusta mucho, ¿verdad? Sí, me gusta... Entonces me gusta que tenga el pelo largo y bien cuidado... Con madre... Eso sí, si no... O sea, lo pueden tener cortito... Y también lo pueden tener cuidado... Pero... No es lo mismo que hacerlo con una que tenga el pelo largo, ¿verdad? Que tenga una novia o... Ajá... Con el pelo largo porque... O sea... Es como que muy... Algo muy femenino, ¿no? Ok... Digo, es mi parecer... A lo mejor es un pensamiento muy arcaico... Pero... Me mama... Me mama... Me super mama... Entonces no tienes ningún fetiche, ¿verdad? Es que te digo, güey, no... O sea, no, 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 no... No, netamente sexual... Hijo de perra, me asustaste... O sea, ¿qué acabas de hacer? O sea, me moviste todo, güey... O sea, conéctalo porque se me va a acabar... No, 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 conéctalo, por favor... Ahí con cuidado, por favor... No pasa nada... Conectalo nada más... No me vas a mover todo el perro... Este... No, no, no sea sexual... Sí, no, no... Fíjate, mi... A mí me gustan mucho en las mujeres, güey... Algo que siempre he sido, este... Que una... Algo muy característico que me gusta mucho... Que tengan, este... Pecas, güey... ¿Tetas? Pecas... 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 Oh, wow, ok... Pecas... Me gusta mucho cómo se ven las pecas en las mujeres, güey... Wow... ¿Te gustan las pecas? Las pecas... ¿Y los hombres? Pues me gustan los hombres... ¿Pero que tienes amigos que tengan pecas? Creo que no, güey... No... No... Wow, ok... Pecas en las mujeres... Pecas, sí, man... Me parece... Se ven cute, se ven lindos... Se ven fashion, muy fancy... Oye, ¿qué obstáculos has tenido en la música? Obstáculos... Siento que... En cuestión... Ahorita, pues, no... No llevo mucho de... De carrera musical, güey... Pero en lo... En lo poco que llevo... Este... A lo mejor... Más que nada... No por terceras personas... Sino... De que por... Por mí en cuestión... A lo mejor de dinero, güey... Este... En lo mejor de... Este... Que me veo pausado... A lo mejor que yo quiera presentarme en un lugar... Y no tenga... Este... Una persona que me pueda también apoyar... Este... Porque la neta... Está muy cabrón encontrar lugares tú solo que... Que te puedan abrir puertas, güey... Para poder presentarte en un lugar... Guau... Este... Entonces... Siento que a lo mejor... Hasta ahorita en lo que yo llevo de carrera... Puede ser eso... O sea... Como siento que lo que todos tenemos al principio... A lo mejor nosotros... A lo mejor uno se empiezan ya con influencias... Y contactos que... Les tiran el barba... Ok... Pero... En mi caso de que... Pues en cuestión... En cuestión a lo mejor de que... Del dinero, güey... Este... Y oportunidades... Más que nada de que... De que me den la oportunidad de... De demostrar lo que... Lo que vengo cantando... Y lo que vengo yo haciendo, ¿verdad? Sí, ¿no? Presentar como que tu... Tu tarjeta de presentación... Simón... Estos son mis rolas... Este es mi CV... Perros... Exacto... Este es mi CV musicalmente... Simón... Siento que eso, güey... Ok... Perfecto... Hasta ahorita... ¿Qué proyectos tiene Rojo Garza? Simón... A futuro... Bueno... Ahorita... Ya en puerta también... En la... En la disquera que estoy... Este... Tenemos como proyecto... Hacer próximamente... Un... Nuestro primer cipher... En la disquera... Este... En el primer... En el primer cipher... Este... Siento que... La neta... En la disquera... Todos los compañeros ahí... Que hacen música... Se la rifan machín... Este... ¿Te gustaría mandar saludos o no? ¿Mande? ¿Te gustaría mandar saludos o no? Simón... Saludos ahí para... Si no quieras no pasa nada... A la... A la disquera de... De Billions Kids... Este... Saludos... A toda la... A toda la racita de ahí... La neta se la rifan machín... Este... Próximamente... Se va a venir el cipher... Se va a venir un... Un álbum... ¿Más a mitad o no? Simón güey... ¿Tienes una VIP? Todos... Hago... Creo una VIP para ustedes... Por favor... Simón güey... No hay falla... Ahí vamos a estar... Ahí vamos a estar... Ok... Este... Entonces... Es el cipher... Este... Vamos a hacer un... Un álbum con todos los miembros de la disquera... Que se... Se va a llamar... O bueno... Se... Bueno... No voy a decir porque no creo que todavía no se puede... No se puede... Pero... Creo que no güey... Pero es... Porque es como... Porque... Porque todavía no está presentado... Ni se lanza... Este... Como que el proyecto... Por así decirlo... O sea... Puede que todas las aquí la cagues... Y no se haga nada... No... De que se va a hacer... Se va a hacer güey... Pero... Este... No... La disquera todavía no ha dicho... Este... Qué pedo... Entonces no quisiera como que yo... Como que soltara esa primera Simón... Pero o sea... Vamos a hacer un álbum... De todos güey... Sacas... O sea... Vamos a estar todos en el álbum... Este... Presentando nueva música... Eh... Para que la gente nos escuche... Y que los seguidores de los demás artistas... De la disquera... También conozcan a los otros artistas... Que a lo mejor no seguían... O que no han escuchado... Está muy padre... Sí güey... La verdad... Dentro de la disquera hay mucho apoyo... Este... Nos apoyamos entre todos... Este... Buscamos también entre todos... Oportunidades para... Abrirnos puertas entre los demás... Colaboraciones... Este... Y pues... También siento que puede ser parte de... Eso... Nuevas colaboraciones con los mismos de la disquera... Eh... Y pues... Siento que ahorita... Arrancando con... Eh... Con el proyecto musical que... De mi carrera... Pues es eso güey... O sea... Ir abriendo caminos... Ir haciendo nueva música... A todo lo que da... Para que la gente conozca... Para que la gente... Conozca a los demás artistas... Artistas de la disquera güey... Y... Pues sí... O sea... Colaboraciones... Este... Buscamos también... Eh... Eventos... En nuevas... Este... Tenemos pensado... Hacer un evento en Barrio Antiguo... Que en Barrio Antiguo... Aquí en Monterrey... Pues es donde va toda la raza... El fin de semana... A los antros... A mamarse... Sí... Básicamente... A mamarse... Entonces... A mamarse con... Con... Con formar marihuana ¿no? También hacer eso aquí... Simón también... Este es lo mejor... Entonces... Hacer todo eso güey... Mientras... Escuchas rolitas de... Gente local aquí... Que se quiere superar güey... Que se quiere... Dar a conocer... Entonces chingón... Siento que hasta ahorita... Son los proyectos güey... Y en un futuro ya güey... Pues... Lo que todos queremos crecer güey... Este... Ser exponentes en la escena güey... Hacer colaboraciones... Este... Con los tops güey... No tanto por la fama... Bueno... Al menos yo lo veo así güey... No tanto por la fama... No tanto por... Este... Querer... Hacer... Este dinero... Sino porque pues... Uno ve a los... A los ídolos güey... Entonces... Por ejemplo hace poquito güey... Fue... Hubo un festival güey... Del Dalemix... Oh Dalemix... Simón... Fui güey... Y ahí... Ahí yo fui a ver a... A Railsby güey... A... ¿Te gusta Railsby? Me mama Railsby güey... No mames... No tienes una idea güey... A mí también me gusta mucho Railsby... Me encanta güey... No... O sea... Y estando ahí güey... ¿Qué tal estuvo el concierto? No güey... Güey... Fue la primera... Ya se ha presentado aquí Railsby en... En Monterrey güey... Pero no he tenido la oportunidad de haberlo... Este... Ido a ver en conciertos güey... Era la primera vez que lo veías... Era... Era la primera vez güey... Y... Y yo soy la neta güey... Este... Fan de Hueso Colorado güey... De Railsby güey... Desde las primeras rolas hasta ahorita güey... ¿Cómo? ¿Cómo Hueso Colorado? De que... Que está ahí marcado güey... Está... Está... Simón ahí güey... Desde antes güey... Desde el comienzo Simón güey... Ok ok... Entonces este... El verlo ahí güey... No mames güey... O sea yo... Neta güey... Yo nada más le decía adiós güey... Chile... Quiero que este sea mi camino güey... O sea estar en un futuro güey... Arriba así en un festival... Con toda esta gente güey... Y transmitir todo lo que siente güey... Porque... Uno... Digo... Uno pues lo puede vivir con... Con el artista que tanto... Que tanto idolatra ¿no? Que tanto le gusta su música... Que tanto todo güey... Sí sí... Obvio... Este... Y estando ahí güey... Yo sentía... Estaba súper cerquitos güey... Y la... Las bocinas güey... Y la música retumbaba güey... Sentías en el pinche pecho güey... Como retumbaba todo güey... Como... Te llegaba todo el pedo güey... Y güey... Y hubo un momento güey... En que yo no me quedé viendo así güey... Dije... Que bonita... Que bonita es la música güey... El chileo... Que bonita es la música... Que bonito... Transmites güey... A 50 mil personas güey... A 20 mil... A 100 güey... A 5 personas güey... Con que puedas transmitir a una persona... Tu... Tu... Tu rolas güey... O sea... Estás haciendo algo bien güey... Entonces yo... En ese momento güey... Cuando vi al Rels B güey... Dije... Estoy viendo mi ídolo güey... Estoy escuchando su música en vivo güey... Y estoy teniendo esta experiencia... Yo quiero estar arriba güey... Quiero estar arriba güey... Quiero dar todo lo mejor de mí en un futuro... Estando en un festival güey... Y... Si se puede güey... O sea... Y que yo... Con todo el esfuerzo güey... Voy a hacer hasta lograrlo güey... Cantar una rola güey... Con el Rels B güey... En un festival... O así güey... Con el Jera güey... Con el Davo güey... Con los que yo... Pues este... Quiera verdad... O sea... Es la idea güey... Echarle ganas... Entonces este... Es otro... Es otro pedo güey... La neta... Wow... Me gustó mucho tu... Tu... Tu respuesta... Gracias güey... La verdad... Porque es algo que... Pues yo creo que todos podemos... Digo independientemente... A lo que te gusta... A lo que te dediques... No es lo que te dediques... No es lo que te dediques... Cada quien tenemos un ídolo... A lo mejor... Alguien tiene un ídolo de... No sé... De pintor... A lo mejor de escritor... Poético... Claro... O... Futbolísticamente hablando... O de baloncesto... O algo así ¿no? Simón, Simón... De cualquier ámbito de la vida... E incluso de profesionales ¿no? Claro... Los grandes ingenieros como Henry Ford... Y todas esas mamás... Pero pues... Ah... Me da gusto que... Que hayas visto... A Reds B... Porque fue la primera vez... Fue la primera vez güey... Yo... La primera vez que lo vi... En la escena Monterrey... Aquí hiciste la escena Monterrey... Simón... De hecho... Mi primer concierto güey... De la vida... Fue en la escena Monterrey... Viendo al Davo güey... Al Davo... En el dos mil... Catorce... Si no me equivoco güey... Catorce... Yo tenía que ver ese concierto... En la escena... A lo mejor... Ahí estábamos los dos güey... Era el destino güey... Pero yo estoy de otro universo... Ah... Si es cierto... Bueno... A lo mejor mi yo del otro multiverso güey... Estaba ahí güey... Creo que era Joto... Porque andaba medio arriba... Pero estabas ahí güey... Pero estabas ahí... Pero bueno... Pero esos son los... Simón... Ajá... Que fui... Que vino Resby por ahí... Del 18... 2018... 2019... A la escena Monterrey... Cuando traía... El disco de... No recuerdo cómo se llama... El pinche disco... En donde... Aparece con su... Con el... Con Simón... Con el brazo tatuado... Simón... De... Creo que se llamaba... Eh... Flax Daniel... Flax... No sé si era eso güey... The Voice... The Voice... Eh... Don't Cry... The Bones Don't Cry... Ese sí lo conozco... Pero... Cuando él vino aquí... Él cantó... En el disco... En la escena Monterrey... Perdón... Simón... Cuando... No, no es cierto... Él ni siquiera salía... A ese disco... Canto mucho... Don't... Don't... Don... Don... ¿Cómo es? Don't Boy... Eh... Boyz Cry... Boyz... Don't Cry... Boyz... 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 Don't Cry... Boyz... Don't Cry... Simón... Exacto... Sí... De hecho, la más reciente era la de Buenos Genes... Simón... Buenos Genes... Era la más... Era la más nueva... Ya, exacto... No, es otro pedo... 2018, 2019 y... Una locura, una locura... Es otro pedo, güey... Este... Y... Todo... O sea, la pregunta que me hiciste fue de los proyectos, güey... Sí, sí... Entonces, todo... O sea, todo se enlaza a eso, güey... De que... Tú vives las experiencias, güey... Y... Tienes un proyecto ahorita, güey... Que es lo que te comenté... Y en un... Los proyectos futuros, güey... Muy a futuro... Es llegar a eso, güey... O sea, llegar a... A tirarla a lo alto, güey... Simón... Tienes que... Tú ver, güey... Y creértela... Si no, nadie te la va a... Se la va a creer por ti, güey... Tienes power, viejo... Gracias, carnal... Tienes power... Tienes mucha... Mucho talento... Escuché tus rulitas... Gracias, carnal... Tus canciones... Están muy bien hechas... Gracias, carnal... Muchas felicidades por la... Producción y el... El... La lírica, más que nada... Tu lírica está bien, mamón... Gracias, carnal... La neta, tienes talento... No... No por nada estás aquí... Gracias, carnal... Ok... Tienes con qué lograr tus sueños... Espero... Que cuando vengas aquí de nuevo... O cuando... En el siguiente episodio... Simón... O sea, yo, tu entrevistador... O... O la otra persona que se llama Papi Loba... Independientemente, ¿verdad? Simón... Yo te digo... Si tú... Tienes... El talento... Puede que no tengas talento... Pero tienes las ganas... Sí... Tienes esa... Esa voluntad de... De querer hacer que salgan las cosas... Simón... Yo creo que se puede hacer... Se puede hacer... Y tienes con qué... Con qué hacerlo... Entonces, sigue adelante... A lo mejor este... Digo... Por algo sé que algo estás haciendo bien... Digo, no, que no... No, no, no... No digo que esta... O sea, el programa... Más acá, ¿verdad? Pero... Por algo... Te contactamos... Aquí... Producción... Y nosotros... Ay... Al chile... Se los agradezco, güey... Tanto a ti como a producción, güey... No, y gracias a ti por venir... La neta... Te hice tu tiempo y todo... Desde descomiendo... Y la neta... Eres un tipazo... Eres un tipazo, la neta... Eres un tipazo... Me caíste muy bien... Pasé la primera vez... Simón... Que te haya visto aquí en este mundo... Y... Y... Bueno, este multiverso... Este multiverso... Eres un tipazo... Gracias, carnal... Eres un tipazo... Tienes con queso... Y... Me gustaría que dejaras un consejo... Ya por último para... Las personas que nos están escuchando... Diles un consejo que te haya servido... O lo que te haya servido en mente... Lo que tú quieras... Pues... Tanto en cuestión de la música... Como en la vida cotidiana... Este... Siempre a mí me han dicho que... La constancia es el... El arma secreta para el éxito, güey... O sea... La neta... Como tú dijiste ahorita... Puedes tener talento, güey... Este... Puedes tenerlo... O puedes no tenerlo, güey... Pero con constancia... Todo se forja... No... Un... Un futbolista no nace... Haciendo mil goles, güey... Y no sale... Haciendo... Este... Jugadas al 100%... Todo es cuestión de entrenamiento... Todo es cuestión de fe, güey... Este... Entonces... Mientras seas constante... La constancia es lo más importante... En cualquier ámbito de la vida... Siempre sea constante... Cree en ti... Y que no te importa... Que no te importa... Lo que digan los demás, güey... Siempre va a haber gente... Este... Que te quiera decir el mal, güey... Que se burle de ti... Más que nada al comienzo, güey... Que a mí me ha pasado que al comienzo... Mucha gente se burla de lo que tú quieres... De lo que sueñas, güey... Cheguen a su madre... La neta... ¿Lo quieres? La neta, sí... Que cheguen a su madre... Todos, güey... Los que se ríen por la gente... Que quiere empezar a hacer sus sueños de realidad, güey... Cheguen a su madre, neta... Al Chile, güey... Al Chile... Esa gente a lo mejor tiene sueños, güey... Pero por miedo... Frustrados... Exactamente, güey... Por miedo a qué dirán los demás... No lo hacen, güey... Y ellos quedan como pendejos, güey... Porque uno sí los hace, güey... Y en una de esas capas... Y la logras, güey... Y... No mames, o sea... No te vas a quedar en el... ¿Qué hubiera pasado? ¿Sacas? Es que no hay que quedarse con las ganas... Exactamente, güey... Entonces... Lo que puedo decir... Este... Siempre... Que no te importe... Lo que digan los demás... La constancia es lo más importante... Y... Pues echarle ganas, güey... La neta... O sea, la neta... Eso es lo más importante... Buen consejo... ¿Algo más que querías agregar? No, pues chidos... Saludos a toda la bandita... A... Saludos especiales... Saludos especiales... No, pues a... A mi familia, güey... Que siempre me apoya... Que van a ver esto... Que lo van a compartir... A mis camaradas... Que me apoyan... La que... Desde que empecé... En la música, güey... La neta... Este... Un saludo para todas esas personas... En general que me apoyan... Que a lo mejor no conozco... Y que le dan... Una reproducción al video, güey... Que le dan un like... Que comentan... El mero... Todos, güey... Un saludo a todos ellos... Y que... Y se los agradezco mucho, la neta... Y por el espacio... Ustedes también, güey... Gracias... Ok... Pues... Creo que... Hasta aquí vamos a dejar el episodio... Simón... No sé cómo terminar un episodio de podcast... Pero... ¿Por qué no lo despides tú? No, pues... Un saludito a toda la banda... Gracias por ver este episodio... Este... Aquí... Para que puedan ver el podcast del Papi del Norte... Para que tienen todo el apoyo... Y seguimos rifando perros... Descobedo pa'l mundo... Descobedo pa'l mundo... Aquí con Papi, mi rey... En este podcast... Papi del Norte... Adiós... Nos vemos... Subres... No sean pendejos... No compren... ¿Estoy grabando o ya no? Sigue grabando... Bueno... Chiquen a su madre todos los... Bueno, no... O sea... Escuchenme de nuevo, ¿no? A lo mejor lo terminamos bien, güey... Así... Así... Tompas... Tompas... No hay que ser nacos... Simón... Adiós, babies... Coman bien... Sí, coman bien... Vamos, perros... Gracias por el apoyo...